Tiki, como se lo hago a brincar, tiki, tiki, mami, rapa, papá. Buenas, buenas, buenas. Hola, campeones y campeonas. Buenas. Hola, campeón. ¿Cómo estás, Romy? ¿Todo bien? El campeón también acá. Hola, Nico, broma. Bienvenido a Insiders. ¿Cómo estás, Romy? Tenía muchas ganas de venir recién, te dije. Ay, qué dulce. Tenía ganas de charlar de todo. No puedo quererlo, la verdad, es muy lindo este espacio. Ay, qué lindo. Y me hacen sentir siempre muy cómodo, así que. Hola, Nico, bienvenido a Insiders. Hola, comunidad. ¿Cómo les va? Hola, campeones y campeonas. Un saludo, un saludo ahí. Feliz lunes 15 de julio. ¿Cómo les va? ¿Cómo les trata el frío? ¿Volver a ser campeones? Sí, encima, sí. Claro, haciendo campeones. ¿Cómo están a todos? A la comunidad de Twitch, a la comunidad de YouTube, a la comunidad de Instagram, TikTok, Kik. Estamos en todos lados, Nico, por si no lo sabías. Sí, 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 en todos lados. Ahí avisamos. Telefe está en todos lados. O sea, si hay una plataforma, Telefe dice, bueno, yo quiero estar. La uso. Yo quiero estar y ahí estamos. ¿Cómo les va? Vamos a estar leyendo los chicos. Tenemos esto de Insiders, la comunidad fanática de todo lo que pasa en Telefe y Telefe Noticias. Hoy vamos a estar con Nico Grossman, un campeón también de gran hermano. Un chat, está buenísimo. Vas a ser conductor invitado ahora, o sea, conmigo como conductor, las próximas dos horas. Me encantaría, me encanta, me encanta, es lo que vamos a hacer. O sea, a preparar la oratoria. Sí, y bueno, el otro día de viernes a la noche nos cagamos, nos cagamos de risa, la pasé muy bien. Y me gustó mucho venir acá a charlar conmigo. Y eso que estaban cansados. Sí, sí, estábamos cansados. Pero fue como distinto a la modalidad, me divertí un montón. Y me parece que con el paso de la vida vamos saltando más, ¿viste? Creo que vas a hacerlo más ahí. Ahí está, ahí se escucha mejor, ¿no? Ahí, sí. Excelente, listo, listo. Aparte, la voz de seductor. La voz de seductor, así es, sí. La hacíamos, la hacíamos en la casa mucho. La verdad que sí. Bueno, me parece que fue Guille Ojer que el viernes a la noche, para los que se lo perdieron, el viernes, este que pasó, hubo noche de los ex, edición especial. Venían los muchachos, vino Bauti, vino Nico, vino Ema. Y estaba Guille Barrio, estaba Gerabino. Y fue una mesa que creo que no se entendía nada, porque hablábamos todos. Sí, hablamos mucho ese día, hablamos un montón. Es que el tema es que, claro, yo vengo acá y me encuentro con cosas que me dicen, no, yo a vos durante todo el programa te dije esto, esto, esto y esto. Y yo digo, no, este, bueno, ahora me cruzo con todas las cosas que pasaron estos meses al finalizar todo. Y digo, bueno, ya te lo tomás fuera de la casa, te caes de risa y haces más chistes. Y lo podés tomar de una forma divertida, ¿viste? Hasta el viernes a la noche, les voy a contar algo, comunidad. Los chicos me habían dicho que pocos videos habían visto. Sí, sí. O sea, el viernes a la noche. Ya pasó sábado, pasó domingo, igual ayer domingo jugó a la selección. No sé qué tanto habrán visto. Pero recuperaste algo del tiempo, viste algún video, viste más. Te vi en TikTok. Te vi en TikTok con nuestra hermosa Flory, pero... ¿Viste el video de TikTok que subimos? Obvio, todos los videos. Sí, el video de TikTok ese. Estábamos ahí y dijimos, bueno, hacemos un video. Hacíamos, Flor baila re bien, ¿viste? Y me dice, bueno, vamos a hacer esto. Baila muy bien. Flor habla muy bien. Y yo, ya viste en la casa cómo bailamos. Siempre bailamos con el chino y hacíamos los pasos jodiendo. El video. El que hacemos así, ¿viste? Sí. Y movíamos las patas. Muy gracioso, pero bueno, el baile no es quizás mi fuerte al principio. Entonces, nos cagamos de risa siempre en la casa y demás. Entonces, en los videos hay que practicarlas, hacerlas de vuelta todo el tiempo. Entonces, ahí nos pusimos con Flor y dijimos, vamos a hacer un TikTok cada uno. ¿Se juntaron? O sea, me siento que es como muy la nueva generación. ¿Nos juntamos a hacer TikToks? La realidad es que, bueno, nos juntamos a estar juntos. Obviamente, a pasar tiempo, a charlar de todo. Pensar que es muy importante todo lo que está pasando, todo lo que pasó. Y es re lindo compartirlo con alguien que querés. Igual ustedes. Para mí tendrán... Ya ven a Florencia. ¿Qué Florencia tiene que estar sentada acá también? No, ya vamos a hacer un stream con Flor ahí. Sí, Florico. No, un stream Florico. Sí, sí, va. Necesitamos que la gente viva un stream Florico porque nos vamos a cajar de risa. Sí, o sea, a nosotros, acá en Insideres, a la comunidad, que no me odié, pero le prometí un montón de streams. Tipo, bueno, va a venir Nico, va a venir Bauti, va a venir Emma. Sí. Después que vengan va a haber Florico, va a haber Baunis. Entonces, bueno, Emma puede venir con Nico, obviamente. Sí, obvio. Y después tiene que venir un stream bizcachero. O sea, salta. Tenemos como producción... Hay un montón para ayer. Producción para rato. Cruces también. Un Florico, Baunis, un Emma. No, hay de todo. La verdad es que se puede mezclar todo. Produciendo con Nico en vivo. Sí, sí. El otro día vino el chino. Sí, sí lo vi. Hicimos mucho chisme. Sí. Fue un chino. ¿Cómo le pusimos chigossip? Un chigossip. ¿Chigossip? Así le pusimos. Porque tremendo el chino chisme. ¿Qué es el chino chimeteando? Pero, ¡lambi con el chino! Fue tremendo. Sí, sí, con el grupo WhatsApp lo que pasó ese día. Sí, mandamos nuestras fotos haciendo así. Sí, sí, sí. Lo vi, lo vi. Fue un seguidor que me dijo, Ay, Robi, me mata que cuando vos te tapás la boca no respirás. Y me dejó pensando el comentario. Y tiene razón. Cuando me toco la boca no respiro. Tremendo. Me gustó el chino chumeteando. ¿Lo tenías así en ese momento? Yo no me lo esperaba. No, no sé la comunidad, chicos, pero acá estuvimos todos sorprendidos en Insiders. Sí, sí, sí. Porque todo como en su salsa. El chino en su salsa chumeteando. Y acá tenemos a un Nico productor. Ya nos dijo ahí, Joaquín, lo anotemos, la idea de Nico. Un baunís versus Florico. Hasta lo bueno, hasta lo bueno eso. Y después cuántas parejas también. Sí, sí. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero bueno, hablando de lo que me dijiste recién, de los clips y eso. Sí, ¿viste algo? ¿Te buscaste Nico Grossman en YouTube? Sí, pero no. Es como que, ¿viste? Cuando lo haces, pero ves una cosa y ya como que te vas. No me senté todavía a decir, voy a ver clips y cagarme de risa, analizarlo, divertirme. Hay un par que me llegaron, que vi. Es un mundo. Pensé que son siete meses de contenido. De cualquier cosa. Lo que sea. De charlas, de risas, de boludeces, de baile. O sea, tenés, encima tenés como una novela vos adentro de la casa. Sí, ya sé. O sea, ya sé. A ver, ¿qué sabés? ¿Qué sabés? Sé que hay una novela. Sé que mientras estaba pasando todo ahí, afuera se notaba como, che, ¿qué está pasando? Había como un lado Nico, lado Flor, cuando estábamos juntos, la Florico. Nosotros pensábamos que también el GPO era Nicolencia. Tipo, como que no sabíamos si era Florico. En el momento Flor me dice, che, ¿será Florico? Yo digo, no creo malísimo. Y Flor me dice, sí. Y Flor me contó ayer cuando le distimos eso. Las Florico decían, y los Floricos decían, no, ¿ahora qué hacemos? No les gustó Florico. Después con el tiempo nos empezó a gustar y nos dimos cuenta que era mucho mejor. Pero creo que no me he cruzado con Nicolencia. No, es que nunca existió directamente. Nosotros nos pensamos ahí adentro, claro. En sus cabezas. En sus cabezas era un buen ship. Y bueno, nada. O sea, sé que fue una historia larga encima porque duró un montón. Pará, si nosotros buscamos, igual yo podría conectarme con... Bueno, en un ratito cuando cuente el cable. Duró mucho, duró mucho. Porque si ponemos Nico Grossman y ponemos gran hermano, por lo menos para meternos a nuestro canal de YouTube, estás en muchos videos. Sí, parezco muchos videos. Sí, sí, y con Flor tiene una novela, una auténtica historia de casi ángeles, lo cual muchas nos hemos sentido representadas por Flor. Sí, sí, sí. Me incluyo. Yo cuando era más joven dije, ¡eso me ha pasado! Florencia, yo te entiendo. Te entiendo, Florencia. Sí, Flor me contó ahí esas cosas que decían la representante de las girls. Ay, sí. ¿Viste? Sí, muchas girls. Sí. Ah, es que vos, Nico, ah, la cantidad de veces que yo te quise matar. Sí. Sí, de hecho, bueno, en las galas pasaba, y porque eras medio vuelte. Ok. Igual, no lo digo yo, lo dice la cuenta de Gran Hermano en YouTube. Ok, ya sé, ya sé, vi un par de videos. Y de hecho, en las noches hubo un par de galas donde se ha hecho tremendos tapes. Ok. En referencia al vínculo y también en otros momentos tuyos hubo un video, ¿te mostrán el video hot? ¿El video hot? ¿Trieja, te suena? Eh, me lo dijeron, lo he visto. ¿Lo visto o no lo vi? Le aparece un video que yo, que hay adentro, vos decís, es imposible que te puedan editar esto. O sea, no puede ser que lo hagan de esta forma. El video lo vi y como video es espectacular. ¿Cómo? O sea, como video es espectacular. ¿Cómo video? Que le ponen la transpiración en las gotas. No, no, no. Es una cosa. Ese. Chequeado que lo vio el tape. Ese lo vi, pero porque sé que estuvo como divertido. No, porque cuando lo... No me acuerdo qué fecha fue. A ver si le busco bien la fecha. Creo que fue hace cuatro meses. Creo que fue en febrero. Me parece. O sea, como que fue hace un buen tiempo. ¿Cómo? Lo podemos ver, pero de última lo vemos ahí como de fondo. Pero creo que tiene como cuatro o cinco meses de publicado. Tiene un generoso tiempo. Es de febrero, me parece. Bien. Mirá. Mejor datita. Mejor datita. Sí, sí, febrero porque... En su momento revolucionó todo. La noche que lo pasan en una gala. Lo pasaron. En una gala. O sea, en una gala es como momento prime time. Sí, exacto, claro. Yo desde casa y después lo hablábamos hace streams. Oh, my gosh. ¿Qué? ¿Qué video? ¿Qué pasó con este tape? ¿Por qué de repente hicieron un tape de este nivel? Sí, sí. ¿Qué van a pensar cuando lo vean afuera? Lo decían todo el tiempo. Claro, claro. Pensaban en eso. Mirá vos, mirá vos. Las chicas estaban sorprendidas cuando lo empezaron a ver. Primero creo que fue la Lucho, la Rosy, no me acuerdo. Claro. Estaban sorprendidas. Sí, sí. Es que es un video que si te lo muestran ahí, vos te cagás de risa y te quedás tipo... ¿Qué? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Me lo mostró... Mi hermana me mostró varios clips. Ah. Varios. Y ese era uno de todos los que me mostró en un momento. Y me dijo, mirá, te guardé un poco lo mejor de lo que fue pasando y dentro de los 5 o 6 videos... Ya arrancaba así. A ver si esté. Sí. Oye, yo con mi personalidad, yo con mi hijo. Y tiene un montón de views en YouTube. Lo que pasa es que todavía acá, Flor no había llegado. Claro. A nuestras vidas. Claro, eso fue antes. No había llegado ella, que iba a ser la gran protagonista de la historia. Es que la casa tiene 7 meses. Es mucho tiempo. Pero mirá, mirá. ¿Flor entró en febrero? No. Flor entró el 4 de marzo. ¿4 de marzo? El 4 de marzo, sí, cuando entraron todos los nuevos. Te está haciendo una muy buena limpieza, Nico. ¿En serio? ¿Cómo te puedo pagar? Ay, parece que fue hace un año esto. Parece que eso fue hace un montón, ¿no? Por Dios. Sí. Hasta están re chiquitos, literalmente. Sí, sí. Fue hace mucho. Bueno, fue en febrero, estamos en julio. Bueno, sí, es verdad. Y somos campeones. Somos bicampeones una vez más. Somos bicampeones de América. Campeones del mundo. ¿Cómo reaccionaste vos cuando viste este clip? Sorprendida. Sorprendida. Y dije, oh, por Dios, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tan quenchi? ¿Puedo hacer una pregunta? Obvio. ¿Lo viste más de una vez? Y mirá, por el trabajo. Por el trabajo. Yo me te vi a coger más de una vez. No es que estoy aburrida en casa y pongo TRIEJA, sauna. TRIEJA encima. Es que se llama TRIEJA. TRIEJA, yo lo olvido. Pará, ¿no, chicos? Creo que veo un clip en nuestro YouTube. Literal. Ah, los calientes triángulo amoroso. Triángulo, encima. Pero la portada que le hicieron a alguien del equipo de digital dice TRIEJA. TRIEJA, sí, sí. La vi la vi que decía TRIEJA. Parece que me voy a buscar un cable. A buscar un cable. Ya ven. Tipo, me falta como ese tipo de cariño y todo eso. Tapemos mejor en la colchada. No, el video es una cosa espectacular. Vos estás ahí adentro y no te imaginás que pueden editar algo así. No, encima parece que es como la temporada número uno de Gasi Ángeles, después cuando llegó Flor es la otra temporada y es otro. Ah, esta es la reque del chínico. ¿No se entero el TRIEJA? Lo que se entero, sí, sí. It's a montón. ¡Pero vea la edición de esto! ¡Es increíble! ¡Premendo! No, 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 la edición que grabaron. Es buenísimo el video, por favor. No, 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 pero tú, acá también sorprendimos muchos en el stream como, ah, bueno, ¿qué pasó con la edición? No sé quién habrá sido el autor de este take, porque hay varios trabajadores. Hay un montón de personas. Sí, me imagino, me imagino. Pero aparte, el que lo piensa, el que lo edita, el que pone la música, el que lo hace. Porque primero tenés que tener una persona que esté entendiendo la historia, ¿entendés? Ah, eso. Esté entendiendo lo que esté pasando. ¿Alguna vez te contaron que cada uno de ustedes tiene como una persona que los va escuchando todo el tiempo y va haciendo anotaciones también, aparte? Ok, ok. Y como que va siguiendo el hilo y la historia como para básicamente no perder exactamente. Mirá vos, o sea, que teníamos una persona que todo el tiempo nos escuchaba, o sea, nosotros lo suponíamos. O sea, o turnos de dos personas porque 24 horas eran, excepto cuando dormían, hay un poco menos de horas, pero sí. Sí, claro. Cada uno de los participantes eran hermanos. Claro, bueno, es verdad, teníamos, imagínate, al principio siendo 22, todos una persona, más de una persona en realidad, porque no podés, vos estás ahí todo el tiempo hablando, pero tenés gente que va rotando. Y bueno, así hay gente que conoce más las voces de ustedes que las de su propia familia. Sí, sí. Literalmente. Me parece. Es que, bueno, había gente que nos escuchaba todo el tiempo cantar, hablar, sin parar, y nosotros encima hablábamos un montón. Uno. Pero por eso, para hacer ese video tenés que tener una persona que te esté escuchando, que entienda la historia tuya. O sea, a la otra persona que se le ocurra la idea, que lo pueden editar al mismo tiempo que esté pasando la historia, ¿entendés? Porque tampoco podés sacarlo tarde. Como que te vuelve, noto como que te vuelve loco esto. Sí. Es una locura. ¿Te imaginabas que iba a ser así tu gran hermano? No, yo pensaba que, no, la verdad que no. Yo cuando entré en Impedo imaginaba que el gran hermano iba a ser como fue, ¿entendés? El tema del juego, el tema de lo salvaje que fue, las peleas que hubieron. Hay muchos sentidos para la palabra salvaje. Bueno, entonces tuvo muchos sentidos estudiar la mano de salvaje, pero fue fuerte, quizás en términos de peleas, de juego, fue como agresivo el juego, fue como muy hacia adelante. En ningún momento se quedó como atrás todo, en ningún momento como que... Siempre pasaba algo. Gracias, Romy, por el mate. Siempre pasaba algo. Nunca hubo un día que no tengan, para mí, contenido de lo que estaba pasando, de peleas, de juego, el teléfono, congelados. Para mí hubieron muchas cosas nuevas que no me lo esperaba, que hicieron que el juego sea totalmente distinto. Mucho estímulo, me parece. Claro, yo me imaginaba que entraba una casa y estaba ahí, punto, ¿entendés? Te ibas a hacer el lindo, como dijiste en tu video de presentación. ¿Ya viste tu video de presentación? Sí, por favor, ya lo vi muchas veces. Ah, ya está, basta de verlo. Pará, ¿cuál? ¿De presentación cuál? No me quemé. Nada, igual. No el que mostraron adentro de la casa, el que nos mostraron a nosotros como audiencia. ¿El que me presento yo en el ojo entrando? Lo vi una vez sola. Ah, bueno, ¿querés analizarte? Dale, dale, me gustaría verlo ese. Bueno. Ese sí, porque lo vi una vez sola y estaría bueno porque... Acá en el chat dice, recuerden que estamos, los leemos, amiguitos del chat, tanto en Twitch, en YouTube, y si se quieren sumar al stream con algún video, algún comentario, lo pueden hacer con el hashtag InsidersTLFE. Y si quieren mandar un audio porque somos campeones del mundo, una vez más, somos copa, somos bicampeones una vez más, o le quieren decir algo a Nico o lo que quieran sumarse al stream, lo pueden hacer al 1180-5903-87, se los repito para que anoten, 1180-5903-87 y se suman a la tarde de Insiders. Manden sus clips que tienen ahí un montón de cosas divertidas. Bueno, yo de la mañana en un momento me puse a buscar hashtag Florico, me reservé uno para después hablarlo. Pero había muchos cortitos, yo quería uno largo. Y agarré uno, el de una fan, no me acuerdo el nombre, pero su tweet decía, estoy harta de no ver edits de Florico, así que hice el mío. Y me encantó. O sea, se cansó, hizo su edit y quedó bueno. Yo dije, me gusta porque ella está enojada. Sí, 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 se enojó y lo hizo. Lo voy a agarrar a ella, así que después cuando te lo muestre. Sí, sí, se lo merece, me parece. Sí, sí, se lo merece y le mostramos el suyo. Y vamos a ver el Insiders. Quise, porque somos campeones y se puso más viendo el clima. Muchos corazones negros, ¿sos corazón negro? Sí, mi color era el negro. Perfecto. Me enteré a lo último de todo, lo último de todo. A lo último sabíamos que el del chino era el rojo y ahí nomás nos enteramos que Bauti era verde, que yo era el negro, Lichar era azul y Denui era naranja. Sí, sí, esos colores me los acuerdo. Tengo buena memoria para las cosas, ¿viste? Obvio. Ah, sí, es como que las analizo mucho y me acuerdo, me acuerdo. Está perfecto, aparte cada uno. Bueno, a ver, dígame por acá o lo poncho yo si tenemos la presentación de Nico. ¿De cuándo entré? El video de cuándo entro a la casa. Claro, cuando te presentan. Sí, hola, me llamo Nicolás y ahí entro. Lo tengo yo. Ah, bueno, lo tengo yo. Perdón. Se los voy a mostrar entonces. Está bueno ese video, la verdad que me gustaron las presentaciones. Este era como, bueno, hoy entra Nicolás. Y después me pasaron un video y fue este. A ver. Me considero líder, está en los genes. Se puede aprender, se puede mejorar, se puede desarrollar, pero realmente uno nace como nace en ese sentido y es la naturaleza misma. Pará, yo voy a parar. Sí. Uno nace como nace y es la naturaleza misma, ser líder. Hay muchas cosas en ese casting. Mirá la cara de ese estor. Sí, bueno, yo me centré mucho en eso. Encima ya la ropa que usaba. Yo cambié mucho adentro de la casa. Primero que nada. ¿Tenés camisita de lino? Sí, sí, camisita de lino, pero tenía un chupín blanco. ¿Sabés cómo entré a la casa vestido? Yo ahora miro y digo, no puedo creerlo. Mi hermana siempre me lo hacía y yo como que no escuchaba mucho, ¿viste? Y mis amigos también, pero yo estaba como muy en la mía. Yo entré con un chupín blanco. ¿Pero qué decían que no querían que entrés con pantalón blanco? No, no, ellos me decían, mi hermana me decía, vestíte bien. Me decía, vestíte bien, boludo, con onda. Vestíte de fachero, dale. Tenés que vestirte de fachero. Y para vos el blanco era fachero. Sí, claro, pero ¿qué pasa? Después cuando me veo, entendés, ahí entrando, veo que entré con un chupín y unas zapatillas naranjas. Pará, pará. Naranjas y un chupín re pegado de las patas. ¿Para qué lo voy a buscar en este momento? Entrada, Nico, Grossman. No, no, es tremendo. Gran hermano. En el piso. Sí, sí, en el piso, en el piso. Yo tenía... ¿Qué es en el piso? ¿Para qué? Tengo la presentación. Creo que en la presentación igual tiene que aparecer, ¿no? Sí. Ah, me están viendo lo que está arqueando. Pará, gran hermano, si no, comienzo. Tengo también ese gine en el video de presentación, ¿eh? Así que quizás aparece. Ah, querés ver la entrada. Sí, sí, 11 de diciembre. Dale, dale, dale. ¿Alguna vez viste cómo empezó Gran Hermano? No lo vi todo. No, o sea, sé que Sandia entra diciendo, oh, gran hermano, el mejor programa de Argentina, esto acá, esto acá. Todo lo de Gran Hermano. Pero nada, se escucha el... El pip, 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 pip. Así arrancó. De la canción de Manzana, que entra Manzana primero, ¿viste? Me acuerdo de eso. Ah, tiene una memoria, Nico. Pero no me acuerdo de... Así fue el primer programa. 11 de diciembre del 2023. Así daban arranque. ¿Hace cuánto que fue? ¿Hace cuánto que fue? Siete meses. Y nos mostraban de nuevo la casa. Mirá. Aquí estamos nuevamente. Mirá qué lindo cómo entraba, cómo empieza. A punto de entrar a la casa más famosa. Claro, yo estaba ahí... Ay, ¿vos estabas atrás? Mirando al techo sin saber qué estaba pasando, entonces. Mirá, esto es una locura cómo lo veían. Qué tremendo cómo lo presentaron, me había olvidado. No, es tremendo, ¿eh? Mirá las cámaras, literal. Vamos a despegar hacia una nueva aventura. Mirá. Aparte tuvieron un nuevo confesionario. Sí, acá mostraban esto, mirá. Yo no sabía que ustedes sabían. Mirá vos. Observarnos. Sí, hicieron alto o de hit para arrancar. Sí, terrible, terrible. En ese momento, mientras estaban todos ahí agarrándoles un hype tremendo, nosotros estábamos, ¿me entendés? Tipo ahí por entrar, pero mirando al techo sin teléfono, sin entender nada, con el chupín blanco. Tipo sencillas, ahora, con el chupín blanco. Ahora vas a ver cómo nos quedan sonados. Tiene. Amargo. Mata amargo por acá. Gran hermano nos atraviesa, nos interpela. No es solo un programa de televisión. Gran hermano es un fenómeno social y cultural. Me había olvidado que haya sido tan intensa el arranque. No, no sabés lo que es Romy esto. Gran hermano, como se vive, es una locura. Vos estabas en eso, cuando todo esto ha pasado, ustedes estaban mirando al techo. Estábamos encerraditos, solos, obviamente. Sí, obvio. Mirando al techo, al piso, vestidos o no, pero esperando entrar y sin tener ningún tipo de expectativa de nada. Y no escuchaban nada. No, nada, no teníamos nada. Ni el teléfono, ya estábamos aislados. Y era, bueno, ahora vamos a entrar. Sabía que estaba mi familia. Pero estabas acá en el estudio ya. Ya estábamos. Pero estaban en un camarín. Sí, estábamos, claro, cada uno estaba en su lugar. En un lugar. Y estábamos cerca, encima escuchaba alguna que otra voz, ¿viste? Yo me acuerdo que escuché creo que la voz de Isabel o de Furia, no me acuerdo quién era, pero una chica que arrastraba como gritando, tipo como hablando fuerte, ¿viste? Y yo dije, bueno, me mandé a la casa y dije, bueno, ¿fue Isa por ahí por el principio de la casa o ahora Furia? En su momento era una mujer, una chica. Sí, era una mujer. Después le pusiste cara a ese nombre. Exacto, porque vos al principio estás ahí, están todos los camarines y no sé quién es quién. No vas a ver con quién te encontrás cuando entrás. Y esa fue una sorpresa re grande también, ¿entendés? Yo entré diciendo, bueno, a ver qué onda, y entrás y son desconocidos. Total. Al principio vos entrás a la casa y no son amigos tuyos, son desconocidos. ¿Cómo te llamás? Estás conviviendo con gente que no conocés, ¿entendés? Es una locura. Igual es hosta, animarse a entrar a la casa del hermano, o sea, suena muy divertido, pero hay que animarse. Sí, claro, o sea, de afuera uno dice, che, ya fue, voy, lo hago. Pero si tomás dimensión de lo que es de verdad, la exposición, el desafío, el aguante, todo, realmente es una locura. O sea, yo cuando entré dije, bueno, a ver qué onda, ¿entendés? Y no, es más fuerte de lo que pensé que era. Es fuerte, está bueno, es hermoso. Estoy viendo, el primero que entró de verdad fue Manzana, pero quiero ver tu presentación. Sí, entré 15. Entró Zoe. Ah, bueno. Entró 15. Entró Manzana, Zoe. Después de Emma. Denu. ¿Me están siguiendo lo que yo voy viendo? Tienen que estar en los comentarios. Agos. Pará, eh. Williams. ¿Me están viendo? Le estoy metiendo un tum, 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 tum. La chula, tum, 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 tum. Ahí, no, ahí se le presentó. Ahí está. Ah, bueno, tu presentación. Sí, terminaba a hacer la entrada. Lo conocemos. A ver, mirá. Esta es la vid, pero es gordo. Me considero libre, está en los ganes. Lo vas a ver ahora. Vamos a resumir la presentación de Nico como chupín blanco. Dicho por él. Sí, sí. Se puede mejorar, se puede desarrollar, pero realmente uno nace como nace en ese sentido y es la naturaleza misma. Me llamo Nicolás Grossman y soy de Ramos Mejía. Vamos, Ramos. Tengo un proyecto en el que ayudo a las personas a mejorar su vida. Sé que dentro de la casa yo voy a ser una persona que tenga mucha presencia. Soy muy divertido y soy un máster de la seducción. Con eso me jodían. Estoy dispuesto a mentir, estoy dispuesto a actuar. ¿Estás dispuesto a mentir? ¿Qué? Yo cuando estaba haciendo lo del ojo, dije, ¿dónde carajo estoy? Dije, dije. Esto es real. Dije, ¿qué está pasando, entendés? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Cuando te estaban grabando. Y me estaban grabando, haciendo lo del ojo. Y yo dije, en ese momento, yo dije, bueno, lo doy todo, ¿entendés? Voy a dar todo, tengo que. Sí, voy a mentir. Era para la gente que estaba justamente en ese momento filmándote, te estoy mintiendo. A ver, la realidad es que uno se encuentra después con la casa y hace lo que puede. Lo que puede, lo que sale, ¿entendés? Y en ese momento, yo dije muchas más cosas igual de lo que pusieron, ¿entendés? Hay más, hay más, hay más para ver. Obvio, obvio. Pero sí, es que siempre les explican como que quizás fue un montón y lo achucaron. No, pero pusieron hasta un 10% de todo lo que fue, ¿entendés? Lo del ojo fue largo. O sea, fue. Sí, me consta a que seguramente el tuyo fue largo. Me consta. Sí, 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 fue largo. Yo hablé, ¿entendés? Hablé. Nos consta, chat. Conté muchas cosas y después, claro, se elige lo mejor, o sea, lo más lindo. O hacen el cuentito. Sí. Que más o menos resuma todo lo que contaste en 10 minutos. Exacto, claro. Son 10 minutos y no van a ser 10 minutos de una presentación porque obviamente es aburrido. Se te da el programa. Se te da el programa. Pero sacrificar cosas. Estoy mucho a sacar todos mis dotes psicológicos para hacer juegos con la gente y poder adelantarme. A ver, ¿cuál es el motivo? Un motivo motivador. Todavía no llego donde yo quiero estar. No hay un des... Ay, perdón. Lo de los dotes psicológicos, yo antes de entrar a la casa... Igual ya sos otro Nico igual, estoy viendo. Ese Nico de hace 7 meses. Sí, sí, ya sé. Por eso te digo que la casa... Crecí mucho en la casa. Crecí mucho. La barba. Estás como más hombre. Sí, me pasaron muchas cosas ahí adentro. ¿Y tenés la misma edad? Sí, 21. Sí, ahí tenía 21. Recién cumplidos. Ah, ¿cuánto cumples años? El 9 de octubre. 9 de octubre. ¿Sos de Libra? De Libra, así es. Sí. Pero por eso, o sea, en la casa me enfrentó a muchas cosas que tuve que sacar en el fuerza de donde no tenía. Y de donde no sabía tampoco. Eso, cosas nuevas. Exacto. Y me tuve que enfrentar a muchos miedos o cosas que me habían pasado, ¿entendés? Que tenía como guardadas muy inconscientemente, que en el fondo decía, ok, entiendo por qué me pasa esto y tengo que resolverlo solo. Por ahí me pasó de estar ahí adentro y que me pasan situaciones que en la vida, yo siempre fui muy pegado a mis amigos o a mi familia. Y por ahí volvés, es que decís, che, algo te pasa en la vida y por ahí lo charlo con mis amigos. Che, amigo, ¿qué onda? ¿Me está pasando esto? O con mi viejo, ¿viste? Yo también, con mi familia también, soy muy unido. Son súper unidos. Y adentro por ahí me pasó de situaciones o cosas que dije, bueno, estoy solo con esto, tengo que enfrentarlo solo. Y me pasaron varias, varias, varias cosas que dije, bueno, tengo que sacarlo solo. Y lo de los hotes psicológicos era porque yo... Igual me parece re loco y me encanta que lo cuentes que te apoyás mucho en tus amigos, en tu familia y que sos una persona que cuando nota que tiene un problema, recurrís a alguien. Sí. No entra de la casa, bueno, entra de la casa, te lleva a otro lado, pero como que recurrís. A veces uno cuando tiene tu edad o es un poco más chico, medio como que se encierra antes que salir. A veces uno se encierra porque, no sé, se debe pensar, ay, debe ser una sonciera lo que le pasa. Sí, no, pero encerrarse es... Yo entiendo que cada uno resuelve las cosas como de la mejor forma que puede, o sea, como puede, obviamente. Nadie te enseña esas cosas en la vida, pero siempre lo mejor es buscar ayuda, siempre, siempre. En lo que sea, en amigos, en familia, en psicólogo, en lo que sea. Pero siempre que puedas comunicar lo que te pasa o charlarlo, va a ser siempre mejor que quedártelo. Igual recién hablaste de hablar inconsciente, muy de terapia. Sí, 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 sí. Muy de terapia hablar de lo inconsciente. Sí, pero es muy importante en la vida del inconsciente, entonces... Como que te gusta ese mundo. A ver, me gustaba mucho antes de entrar, entonces por eso también en la presentación dije lo de los dotes psicológicos, porque yo leí mucho, entendés, de esas cosas y en ese momento estaba como re picante con eso. Ah, es como cuando le metés duro. Ahora soy especialista en aviación, porque pasó algo con aviones y justo... Bueno, vamos a hablar de aviones y todo lo vamos a relacionar con aviones, porque me vi cuatro documentales en aviones. Claro, o sea, básicamente como que tiré ese comentario, ¿entendés? Y dije, me gustaba mucho y había aprendido muchas cosas de lo que es por ir a... ¿Te acordás que era el último que habías leído, viste? A un libro. Sí, me había leído un libro de... no era un libro, era como un curso de sesgos psicológicos. Tipo de cosas que te pasan sin querer, que tienen una explicación, ¿viste? Ah, ya. Pero, ¿qué pasó? ¿Entra la casa? Me olvidé casi todo, ¿entendés? Entonces, apenas entré a la casa, me pasó que hablé un montón. ¿Cómo que pasó antes? Exacto, un montón de todo eso. Y con el paso de los meses, no te jodo, Romy, cuando vos no... Si vos no lo reforzás, te olvidás. Y vos imaginate de adentro sin ver nada, sin charlar de todo eso. Igual suena muy interesante, muy de columna de Insiders. Hablemos de sesgos psicológicos, ¿se llama? Sí, así es. Estoy para googlearlo igual. ¿Qué pasa si lo googleamos? Chat, vengan conmigo. Vengan conmigo a la pantalla mía. Sesgos psicológicos. Mirá, es un efecto psicológico que produce una... Pasa que está tu carita, no la leo. Ay, perdón. Que produce... ¡Corre tu cara! No, no, en realidad no es tu cara. Que produce... Es el cartel. El cartelito, pero dice, un sesgo cognitivo, es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, la que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales, irracionalismo, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible. Claro, que es básicamente... ¿Cómo está la explicación de Nico Grossman? Básicamente es vos, algo que te está pasando en la vida o algo que está pasando, vos por culpa, entre comillas, de un sesgo, no lo ves como... o sea, lo ves, ves esa información alterada, ¿entendés? Entiendo. Y al verlo alterado... Por ejemplo, no sé, esto es una... es una... algo que se llama Sistema de Activación Reticular, que se llama SAR, es algo que está en tu cabeza. Y es que, por ejemplo, nunca te pasó que te compraste algo y de la nada todo el mundo lo tiene, unas zapatillas, o no sé, es viste típico decir, no sé, alguien cambió el auto y de la nada ese auto está en todos lados, ahora lo ven en todos lados. Sí, ya sé. Y antes no le pasaba. Es como cuando, por ejemplo, vos estás... tenés ganas de comprarte un auto color rojo y pensás tanto en el auto color rojo que de repente en la calle empezás a ver, che, hay una banda de autos rojos. Claro, tal cual. Bueno, y vos decís, che, esto nunca estuvo, nunca estuvieron los autos rojos. Claro, che. Y no, siempre estuvieron, el tema es que tu cabeza no los registraba porque los dejaba pasar, porque no era información importante. Básicamente todo esto, toda esta información, son cosas que yo había estudiado mucho antes de entrar a la casa y cuando voy a hacer, ¿entendés? Tipo el casting y todo eso, yo dije, bueno, tíralo de los dotes psicológicos. Porque yo tenía todo eso y después, claro. No, bueno, aparte te estaba interpelando el tema, como que te llamó la atención y estabas interesado. Claro, Romy, pero cuando entrás a la casa, vos al dejar de estudiar eso, con el tiempo, pensás que estuve siete meses. Igual, ¿vos qué pensabas? Cuando dijiste, bueno, voy a tirar esto y voy a hacer creerle quizás a la casa, a los chicos, algo, y yo voy a jugar con sus ventes. Algo así pensaba. ¿Y por qué me dice? No sé, dije eso ahí porque dije, che. Vigamente, Nico, no, man. Estoy ahí en el casting, yo te dije, estaba ahí y dije, esto es una danda, es un montón, y tiré, 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 tiré y cortaron un montón de cosas que no pusieron. A ver, para si íbamos viéndolo. Igual me copó porque miran la foto que encontré. ¿Cuál? O sea, no eran los 50, pero dice, sesgos cognitivos a tener en cuenta para ser la mejor versión de ti. Exacto. Y como que veo que hay como distintos, memoria, social, aprendizaje, creencia, dinero, política. Tal cual. Sesgo de corresponde. Sí. Che, a ver si me acuerdo de uno. Se viene la columna con Nico Grossman en Insiders de hablemos de cosas psicológicas porque... Bueno, esto está bueno, te juro que tengo un montón de información y contenido piola para hablar de todo eso. Listo, contratado por Insiders. Mirá, tenemos un día de Chigossip con el chino. Hablemos de la mente con Nico. Sí, sí, sí. Hasta queda rey bien el nombre. Hablemos de la mente. Hablemos de la mente con Nico. Está bueno, sí, sí. Amores. Bueno, me gusta. Seguimos viendo la presentación. Igual cuando llegué a casa voy a leer esto de los sesgos. Dale, te paso si querés después un montón de... Como que la dejo picando, ¿no, chat? La dejo como... De contenido de eso. Picando. Vamos, seguimos viendo. Acá. ¿Escuchás? Ah, lo muteé yo. Ah, perdonen, chicos. Lo que pasa es que como yo recibía Whatsapps, tuve que poner el mute en mi computadora. Ya está, perdón, perdón. Por favor, basta de mensajitos de Whatsapp. La cosa es decir la verdad. Sé que van a hablar si yo estoy adentro por la presencia que tengo. Claro, ¿ves? Ahí está. Eso es todo lo que mostraron. Yo cuando lo vi, dije... Claro, la presentación fue tipo... Faltó, faltó. Este checo, este pibe... Mirá, 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 chupín. O sea, yo me veo re diferente, no sé si vos también. La verdad es que ahora usás pantalones más rectos. Sí, sí. Bueno, porque los chicos adentro... Usaban otro estilo. Mirá, los chicos, Emma y Flor, me dijeron... Escuchame una cosa. Vos tenés que vestirte diferente, me dice. Mirá. Este... A ver. Mirá, el chupín, la cambrita de Chino. Yo recuerdo que, de hecho, esa primera noche, ¿sabés con quién te compararon mucho? Quizás ya lo sabes. ¿Con Chino? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, lo del Chino Darín me lo dicen. Sí. Lo del Chino Darín. También lo dije en lo del ojo. Pero después... Ah, ¿lo dijiste en la presentación? Lo dije en lo del ojo. No lo dije mientras... O sea, no fue tipo mi información, pero me hicieron la pregunta. ¿A quién te dicen qué te pareces? Ah, bueno. Ah, el Chino Darín. Ah, o sea, ya te lo habían dicho en algún momento de tu vida. Sí, era el que más me decían. También me dicen... ¿Viste? De la serie Violeta. Violeta. Me dicen... ¿Para quién de Violeta? Este chavo, este chico, no me acuerdo el nombre. Vamos a buscarlo. Seguramente si ves el chat te lo van a decir. Para ver chat, lo voy a leer. Si le ves el chat te van a decir que era uno de Violeta. Pero no me acuerdo el nombre ahora, pero también me lo decían. Sí, a Diego dicen. Ahí está. Ay, sí, a Diego. Páreme a buscarlo. Porque, claro, yo soy un poquito más grande. Entonces Violeta no me atraviesa. Claro. Tipo, te amo, Tini. Claro. Pero no me atraviesa así como me decís, mar, Tiago. Claro, porque casi ángeles. Me atravesas y me... Claro, bueno, está bien, por eso. Es que como casi me muero el viernes que dijiste que no sabía... Chicos, para que voy a refrescar la memoria. Lo vi igual después, ¿eh? Big Clips. Chicos, les voy a contar algo. Chat, ¿pueden creer que Nico Grossman el viernes a la noche, en la noche de los ex, dijo que no sabía, porque no importa si no la vio, pero no sabía quiénes eran Mar y Tiago? O sea, aparte son sus... Éramos por Flor y... O sea, es Flor y Nico, encima, encima. Éramos por Flor. No, yo casi me desmás, yo casi me retiro del stream también en ese momento. Bueno, cuando me dijiste eso, vi después que los clips, de la nada, bueno, hablando de lo que... Ah, porque los comparan. Claro, vi, me llamaron un montón de tweets que decían, clips, Mar y Tiago, versión en Gran Hermano, tipo, Flor, Nico. Y sí, lo vi, pero no. Hubo mucho. Supongo que la historia habrá sido algo... Escucha, Iván Mutt dice, sáquenle la nacionalidad. Totalmente estoy... Sáquenle la nacionalidad porque no sabías de Mar y Tiago. Totalmente de acuerdo con el chat. Totalmente. Sáquenle, no, ¿cómo hizo eso? Que vea a Casi Ángeles con... Total... Ay, Flor, Nico. ¿Qué? Vean Casi Ángeles juntos y reaccionen. ¿Y reaccionamos a eso? Dale, dale, vamos a hacerlo. Bueno, dale, dale. Hay un montón de cosas que queremos hacer, que queremos hacer muy, muy copadas, muy divertidas. Pero bueno, vamos a tomar esas ideas. Tipo, hacer un clip, hacer videos reaccionando a Casi Ángeles, de Mar y Tiago. Fantástico, me gusta el contenido. Y si más yo no lo conozco, entonces va a ser más divertido porque va a ser mi reacción mirando eso. Entonces va a estar bueno. Un verdadero IRL. Va a estar bueno, va a ser un IRL. La verdad que sí. ¿Qué hice en mercado? Vean Twitter, ya vamos a Twitter en un ratito con el hashtag Insiders Telefe. Romina, está casado, deja de mostrarle otras cosas, dice I Herrera. ¿Qué? Si estamos hablando del chupín blanco. ¿Qué carajo? ¿Qué mostré? El chupín blanco. ¿Qué mostré? Ah, el clip, debe ser el clip de la trieja. Sí, te están cuidando. Bueno, pero acá enojense con arroba gran hermano ar, gran hermano ar, que tiene los videos de Nico Grossman y hay de todo. Sí, cada video, cada video y cada título. Encima es filtrado para que las Florico no me, porque si no me van a matar. No, las Florico están. Pero es filtrado porque había cada clip tuyo y dije, para otro momento. ¿Para otro momento? Vamos a hablar de algunos que no les va a gustar Florico. Otro, un beso a la Florico. Ya se los anticipo, no les va a gustar alguno que otro, pero bueno. Pero otros que sí, vamos a uno que sí y otro que no. Vamos un poquito. Suban a It's con Rosy, dice, pero Juan, pará, estamos con Nico. Es que por ahí se refiere a Rosy con Rosy. En Romy, contale que lo de la novia fugitiva fue ti de, ay no, Micaela no me manda hasta el frente. ¿Qué hiciste? No, pasó esto. Para, Micaela 23, ¿cómo vas a...? Gracias, Mica. Ensema te leí. Mirá cómo me quemó, yo estaba quedando espectacular acá. Estaba haciendo de re buena guachina. Son re amigos. Esa es la canción de... ¿Cómo, cómo? Cualquier cosa, Colombia tiene cinco goles de cabeza. Él está re perdido, Nico lo acabo de descolocar. Es que sé que hicieron goles de cabeza ayer. Mis amigos decían, chica, becé en rey unos colombianos. Contexto de los cinco goles de cabeza. A ver, y todo tiene que ver con todo. Viste que hubo muchos momentos de tensión a la noche de mi partido, cuando estaban por patear tipo córner. Gasper Edul, muchas veces, en cada vez que tenía la pelota de Colombia para patear ahí, decía, ojo que... Ok, ok, cabecían. Metieron cinco goles de cabeza. Me hubo los bufó. ¿Los bufó? Como diciendo, seguramente lo meten y no. Entonces, te cae me Gastón Edul. Entonces yo... Mirá, gracias, Gastón Edul, gracias. Entonces, para mí me parece que cuando hay un momento de tensión, de ahora en adelante, en este stream, vamos a decir, ojo que los colombianos meten goles de cabeza. Y acaba de pasarme porque la del chat me mandó al frente con que yo dije que Flor tenía que abandonarte en el altar. Yo le dije, tenés que irte del altar. ¿Vos le decías a Flor que ella se vaya del altar y que me deje solo? Sí, yo le dije que quería, que el gran hermano contrate un caballo, no sé cómo me iba a contratar un caballo, pero que traiga un caballo y que ella cuando tenga que decir, sí, acepto, diga, se dé vuelta, cine, arranca. Y se va corriendo y había un caballo y era la novia, viste la película, la novia fugitiva. O es un clásico, quizás en la pista no pasa nada. La novia fugitiva. Sí, que se vaya. Y arranca la película con que ella se sube un caballo y se va al miércoles. Bueno, probablemente iba a ser de las mejores escenas televisivas. Y vos te ibas a quedar, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Sí, después, después, bueno, yo después no sé qué iba a pasar conmigo. No sé si iba a seguir vivo después. No, no, es que vos no sabés lo que yo sentí en ese momento. Acabas de escuchar lo que dijo. No sé si iba a seguir vivo. Pero es terrible. O sea, yo creo que hubiera sido muy fuerte. O sea, ya fue fuerte el casamiento. Mirá si pasaba eso, aunque sean joda. Bueno, pero acá, desde el lado de afuera, nosotros estábamos acumuladas con lo de que sí, que no, que la duda que sí, que no, que un día así. Entonces era como, no, bueno, 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 bueno. Nico, los muchachos que un día vienen y me regalan todo con el amor. Y al otro día nos preguntan cómo estoy. Nos ha pasado a todas. Entonces, con Flor nos sentíamos muchas identificadas. Entonces decíamos, no, bueno. Y yo era el que. Y sí, muchachos. Ese. Un poquito de mea culpa. Sí, no, obvio, obvio. Ya sé, por eso están los clips y todo lo que pasó. Pero está bueno recordar. Y de ahí venía lo de Nueva Fugitiva. Aguante, Florico, dicen por acá. Nico, ¿sos así de tanto dudar? Pregunta GH Lovers Fan. No, fue un contexto particular porque yo estaba muy metido en el afuera. Me costó mucho quedarme tranquilo adentro de la casa. Pero dudar, no sé para qué le preguntan lo de dudar. Porque dudar puede ser de todo tipo, no solo amor. No, claro, claro, por eso. Puede ser de todo. A ver, vos dudás cuando no tenés las cosas claras, punto. Punto. Me encantan charlas de la mente con Nico, ¿eh? A ver, si vos, pero esto es en la vida, ¿no? Si vos sabés que hacia dónde estás yendo, las decisiones van a verse más claras porque, a ver, la duda arranca cuando no sabés qué decisión tomar porque tenés más de una decisión para tomar o ninguna decisión que tomar. En realidad, para mí, cuando tenés muchas decisiones o muchos caminos. Entonces, si vos por ahí no sabés qué decisión tomar, ahí es cuando vas a dudar. Entonces, eso pasa por falta de claridad. Y por ahí, el estar encerrado en ese momento me nubló mucho, ¿entendés? Entonces, fue mucho por eso que estaba por ahí, que eso pasa con el tiempo. Lo bueno es que, ¿saben qué? Noto chat también, y con vos te lo digo Nico, como que te escuchás. Es que yo me escucho a mí. Sí, como que a veces uno no se escucha. Y escucha más, o está perdido también en una nubulosa y en vez de intentar escucharse, como que va buscando lo que le diga otro. Pero no porque el otro no te vaya a querer o te aconseje mal, más claro. O sea, un hermano, un hermano, un amigo, una amiga, te va a decir, se supone que desde su corazón, un buen consejo para vos. Pero como que te escucho y te siento más como que vos sos más de escucharte vos. Te apoyás en tus amigos, pero intentás escucharte. A ver, sí, yo me escucho mucho a mí, pero también escucho mucho a las personas que creo que en ese momento tengo que escuchar. Pero nunca está bueno también pasarse información. Porque si te pasa algo y lo hablas con mucha gente, todos te nacen algo diferente, entonces también tampoco está bueno. A ver, siempre termina en vos la decisión final y lo que sentís. En el fondo siempre sabés qué te pasa. En el fondo siempre sabés qué decisión tomar. El tema que en el medio están las dudas, los miedos. Pero en el fondo, 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 sabés qué es lo que por ahí querés. Pero el tema es que está el miedo en el camino y que se atraviesa y por ahí te nubla y te dice, bueno, te aparecen las trabas y cosas que te pones vos solo. Pero en el fondo, fondo, para mí todos saben qué les pasa en el fondo. A ver, hay casos que no, ¿no? Pero muchas veces está nublado por el miedo. Mira, igual como dice tu gran amigo Bauti, que hace un ratito de hecho repitió la frase que la dijo dentro de la casa, con miedo... Con miedo... Sí, con miedo... Con miedo todo, sin miedo... Algo así, no me la acuerdo. Algo así, a ver, Chad, ¿cuál es la frase de Bauti? Que encima, alguien de las baunís... Con miedo sí, por miedo no. Con miedo sí, por miedo no. Bueno, es un poco parecida a la frase que yo también he tirado, la de hacerlo con miedo. Claro. O sea, básicamente siempre vas a tener miedo y dudas de todo, pero si lo querés hacer, tenés que hacerlo igual. O sea, no vas a... El miedo nunca se va a ir, ¿entendés? Y tenés que hacerlo con miedo. Por eso la misma frase de Bauti, esto que dije recién. Tiene mucho match en esa forma de pensar. Bueno, es que con Bauti en la casa nos llevamos re bien y obviamente nos llevamos bien nosotros. Con Bauti es la persona, me parece que más hablé dentro de la casa que más recopilaba información de charlas y horas hay. Con Bauti, con un montón, obviamente, ¿no? Pero sí. Se me acaba de venir un momento porque eres una de las personas que más hablaba y también aparte quien va saliendo de la casa o gente más grande dice me sorprende mucho que alguien de tu edad debes estar harto de escuchar esa frase. Sí, sí, sí. Y sí. Porque como, bueno, chico, ¿qué culpa tengo yo de ser chico y hablar mucho? Es como, bueno, gente, ¿qué quieren que haga? Messi ya era campeón del mundo, o sea, ¿qué quieren que hagamos? No, por eso. Que jugué a ver en Spanity 16. Yo a la 16 no sabía sumar. Sí, 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 por eso no. Pero igual lo de ser chico es re debatible, boludo, porque ya es distinto. Ya no es que tenés... Ya está, no sos un adolescente, ya. Igual cada ser humano es un mundo. Sí, sí. Y así que, no sé, no sé. Igual te voy a decir que se me vino una vez que lo que te gusta hablar tanto y apasionadamente, me acordé que hubo una tarde, creo que era el primer mes de Gran Hermano, segundo mes, vos estabas con manzana hablando en la habitación. Sí. De lanchas. Sí, de lanchas. Lanchas o barcos. Puede ser. O algo así. Puede ser, sí. Pero hablabas como... Con una pasión grande, ¿no? Sí, como si fuese el campeón número uno de lanchas. No sé si se compite con lanchas, eso no es mi mundo, pero... Es que sí. Y manzana, había muchos chistes en Twitter que era como aquel, muy educado, como es manzana, te escuchaba. Te escuchaba. Sí, obvio. Y como que... Vos hablabas, hablabas, y te metía una pregunta, quizás como de bueno, de comedido. Ok. Y vos la agarrabas a la pregunta y la profundizabas. Y me iba hasta el fondo, fondo. Yo dije, no, bueno, acá pasionaba con ese chico. Bueno, es que... Siempre también me lo dijo Bauti, un montón de amigos en la casa. Siempre me decían, boludo, vos cuando hablás, sos muy pasional. Sí. O sea, cuando hablás de lo que te gusta, se nota, y arrancás como a hacer muchos gestos, a moverte, a pegarle al aire, a hacer así con las manos, como si fuese, nada, como si estuviese dando una charla. Y... No, es porque lo sentís. Sí, lo siento y me meto mucho en la charla. Te vas a dar cuenta cuando por ahí estoy cómodo, ¿no? Pero es como que soy muy transparente con eso y no puedo... Bueno, eso lo mostraste desde el día uno y había así como quien bancaba y quien no bancaba, pero así como quien banca también uno se puede ver reflejado. Sí. Es como, a ver... Así es. Y por ahí cuando uno se ve reflejado y veían como que por ahí hay gente que opina distinto, uno después piensa, bueno, por algo también uno cuando va creciendo hay gente que es mi amiga y gente que no es mi amiga o gente que le caigo mejor o le caigo peor, pero bueno, donde puedo ser y donde puedo brillar y puedo ser lo que quiero ser, es ahí. Sí, tal cual. Corta. Claro, por eso, Romy. Y bueno, nada, Bauti me decía jodiendo, che, boludo, vos... Bauti me jodía y hacía tipo... Como que yo hacía muchos gestos, ¿viste? Y me decía, amigo, hablás con una pasión, boludo, que me mata, me dice. Pero bueno, sí, sí, sí. Es cierto. A ver, ¿qué dicen para acá? Tenemos un poco de audios mientras vamos a seguir buscando videos y leyéndolos y veo que están repitiéndome mucho que entre a Twitter. Ahí voy, ahí voy. Ah, bueno, acá 8luz8 hizo un comentario que... Enojada. Está enojada con la producción. A ver si cambiamos este programa porque dice, hace como cinco programas que hablan todos de lo mismo. Mañana, tarde y noche. Enojadísima. Hace como... 8luz8. 8luz8. Y bueno, este... Pero qué... A ver, ¿qué hablamos? ¿De astronomía? ¿Qué les hablamos de astronomía? No, pero como siempre, o sea, siempre van a... Vamos a leer los... Un comentario... ¿Qué pasó, Luz? Hay otro comentario que dice, aguanten los oro. A ese le vamos a dar un beso. A Mari... ¿Qué dijo? Mari el 90. Me gusta. Que dijo, aguanten los oro. Claro, es verdad. Mirá vos. Hablamos nosotros acá hace un rato de sesgos cognitivos. Yo no recuerdo que ningún programa, ni en Bendita, ni en el Frego, da un rolón de sesgos cognitivos. Es que son cosas... Luz, te pido, Luz. Hay que hacer... Sí, estaría bueno hacer un espacio de eso porque son cosas muy importantes que nos pasan y que no están... No son muy conocidas, ¿viste? No. Pero también son cosas que hay que tomarlas con cautela porque tanta información de esas por ahí te puedo llegar a volver loco, ¿viste? Yo siento como que... A mí, al chat, a todos. A todos, a todos. Un ratito. Me gusta un momento. Nico, al principio regabas el pasto todos los días. ¿Qué hice por acá? ¿Mostrarle el video de... Anto... De Anto al beso florico? ¿Cómo Anto al beso florico? Ah, porque Anto es mi mamá. ¿Para qué hice? Sí, sí. Mostrarle... ¿Dónde dices? A ver, mostrarle... Eso se fue para arriba. Nico, ¿qué te gustaría hacer? Te veo como locutor o conductor. Dice Gem99. Mira. Romy, mostrale por favor clips o edits de Florico. Me dice Hugh. Sí. Bueno, yo hoy tiré un tuit diciendo que me correspondan con clips y hay un montón de clips de todo. De... Sí, te vamos a stalkear. De Twitter, dale. Porque tiraste un tuit. Sí, arranqué con Twitter hace poco. Sos twitstar también. Sos twitero. Es que es gracioso Twitter. Hay que tomarlo con mucha cautela porque es una red social, ¿viste? Medio divertida. Ah, sí. Es buena para comunicar. Pero bueno, hay mucha... También hay mucha info y que tenés que tener mucho cuidado a la hora de leer las cosas. Sí. Pero tiré así... Tiré un tuit el otro día... Con calma, con calma. No, tiré un tuit que decía... Un tuit beef en Jodaflor. Le dije... Chicos, ¿lo viste el tuit? ¿Lo viste? Pero a ver, quizás el chat no lo leyó. ¿Qué tuiteó Nicodrosma? ¿Qué tuiteaste? A ver si alguno se acuerda. No, pero tuiteé el chico Flor se bañó por mí, ¿entienden? Algo así. Y es un tuit así re boludo que dije, esto debe estar buenísimo. Pero para, no fuiste vos. Te lo juro por Dios que fui yo. ¿En serio fuiste vos? Sí, el tema es que justo estaba con Denu. Claro, porque yo vi la segunda parte. Porque a ver, todos los que arrancaron la novela Florico dentro de la casa siguen por Twitter, siguen por Instagram, siguen por TikTok, siguen por todos lados. Sí, sí, exacto. Como la sinopsis. Bueno, ahora sigue, obviamente, sigue todo. No, ¿cómo se llama cuando...? Sí, la sinopsis. No, sinopsis es cuando le das la introducción. Cuando hacen una mini parte de una historia grande. No acuerdo. No queda buena manito. Pero... ¿Cómo se llama cuando hacen una película más chiquita de dos personajes de una película grande? Un spin-off. Ah, spin-off. Gracias. Spin-off, sí. Ahí está, el spin-off de Florico. Bueno, nada. Ahí está el tuit. Mirá, tipo, tiene... Claro, vos sos tremendo. Está buenísimo, tiene Flor, sé que encima Flor también tiene una habilidad para tuitear y caerse. Es que ella sí es tuitera. Ella tuitea una panda. ¿Ella en red es tuitera? Sí. Y tuitea, chicos, Nico es eso... Ah, no, se hace... Se hace Twitter y encima me tira beef. Sí. Tipo, tira jodiendo. Las Florico como locas. Y nada, nos cagamos de risa, nos cagamos de risa, la verdad. Pero nada, recién hace poquito... Acá Lujer te dice, Nico pegó un viral y después desapareció encima. Claro, ¿no tuitaste más? ¿Tuité ayer? Pero fue hace dos días igual, ¿no? ¿Cómo? No, porque creo que Twitter como que es un poco más demandante. Twitter es demandante, ¿no? Es como que todos los días. Bueno, estoy todavía con eso, ¿viste? Viendo cómo son los tiempos. Es complicado el tema de las plataformas, ¿no? Como que es demasiado. Sí, sí. Te pide trends. Instagram te pide cada vez un reel que subas una foto, que subas un video. Sí, sí. Twitter. Podríamos subir ahí alguna que otra cosa en los reels ahí, tan buenos. Pero ahí subí el case en la Camberton Bro, o no, también una charla con... Porque me ponen una discacha y nunca mandan a otra discacha. Encima comparten sus conversaciones. Es una no... No, es lo mismo. Es Floricienta. Es Floricienta. Y nada, divertido. Nosotros la pasamos bien, la verdad. Nos cagamos risa y creo que, bueno, también la pasan bien. Es re divertido. Yo lo miro, tipo, digo, me cago de risa. O sea, y ahí dije, dejé el tweet, me dejan algo abajo los mejores clips. Nico, Florico, de la temporada. Y ahí hay un par. No los vi todavía. Ese es tremendo. Esta fue la fiesta de... Estábamos todos, todos. Esperá, esta es la que se disfrazaron de, ya sé, la de Bridgerton. Sí, Bridgerton. Mirá, esa foto la tengo yo. Es impresionante esa foto. Es impresionante. La tengo en casa porque cuando llegué a mi casa mi hermana me hizo una sorpresa y me colgó todas fotos que la tuve a Catalina. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos. Ah. Y mirá esto, encima en la final... Ah, son dos nada más. Claro, porque acá he visto más gente que es como, bueno, tú conmigo. Sí, bueno, Bauti tiene un montón de hermanos. Claro, no, 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 pero acá el otro día hace poquito cuando fui a la de Vivera Lozano, que vino toda tu familia, creo que había dos amigos tuyos. Sí, mis amigos. Ah, está, y yo flasheé que... Que eran mis hermanos. Sí. Perfecto. No, encima mirá este dato curioso. Nosotros en la final estábamos Bauti, Emma y yo, ¿viste? Y los tres tenemos una hermana que se llama Catalina. Bauti, Emma y yo. Me está jodiendo. Sí, yo tengo una hermana Catalina, Bauti, una hermana Catalina y Emma, una hermana Catalina. Ay, chicos, ¿Catalina tiene un número en la lotería? No sé qué onda, pero si querés poner a tu hija Catalina, por ahí su hermano entrará en el hermano. Cati. Enseñame me encanta el nombre Catalina. Si querés que tu hijo entrará en el hermano, ponle a su hermana Catalina. Chicos, hasta que, mirá, si nuestra generación hasta que tengamos un 5, cumpla 18, bla, bla, bla. Fua, en el 2050 va a pasar eso, chicos. Hola, Sabri. Sabri, muy bien. Sabri, en una hora arrancate, mi humildiz. Acá vemos una señorita que llega una hora antes. Muy bien, muy bien. No sé si está bien el agua, porque podría haber estado mejor. Ah, bueno, tenemos audios, mientras tanto. Más clips, más clips, ¿quién por acá? Pero, padre, vamos a escucharlos porque ustedes se sumaron Insiders. A ver. Hola, chicos. Hola, Romy. Hola, Nico. Acá de parte de las Floricientas bancándote. Queremos decirte que te queremos y que te vaya súper bien en esta nueva etapa que comienza fuera de la casa. Te estamos bancando. Gracias. Aguante, Florico, loco. Aguante, Florico. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Primero que nada, quería felicitarte. Yo quería que vos llegues a la final porque te lo remerecías. Más que nada por tu paciencia, la cantidad de cosas que te tuviste que aguantar durante siete meses y yo siento que eras el más genuino de la casa. Así que te quiero mucho y te mando un beso enorme. Disfruta. Disfruta todo lo que te queda afuera. Gracias. Te amamos, Nico. Te lo remerecés. Sos un capo. Aguante, Florico. Los Floricos están locos. Están locos. Soy Pali, de Uruguay. Le quería mandar un beso muy grande a Nico. Uruguay. Nada, que lo queremos mucho todas y todos los Floricos de Twitter. Ya le estuvimos atomizando un poco por ahí y bueno, con regalos y hasta una carta le escribimos. Nada, queremos que vea los clips que le comentamos en su tweet y nada, un beso. Me encanta porque mandó un adiós para... A ver, muchachos. ¿Me podés ver los clips? Quiere que veamos los clips. Por favor. Gracias, gracias a todos por el cariño y por su tiempo. Es muy importante. Un saludo para Romy y uno muy especial para Nico. Nico, sos nuestro ganador. Te amamos. La Florico, te amamos. La verdad que con Flor nos dieron momentos muy graciosos. nos dieron amor, celos, risas, peleas, drama. Los amamos. Gracias por todos los meses que disfrutamos en la casa con ustedes y lo mejor, le decíamos lo mejor siempre. Qué lindo. Gracias. Hola, Romy. Hola, Nico. Bueno, Nico, quería mandarte un saludo y decirte que te quiero mucho y todo. Y bueno, que sepas que todo esto es recién el comienzo de todo y que espero que te vaya muy bien que se cumplan tus metas y todo lo que te propongas y que te vaya muy bien con Flor los dos juntos y bueno, eso, quería saber si me podías mandar un saludo. Me llamo Constanza. Un beso, Romy, un beso, Nico. Gracias, Constanza. Te mando un beso muy grande, gracias por tu audio. Es muy importante en este momento escuchar eso, así que te mando un beso de todo corazón. Gracias. Qué dulzura, estás para hacer un podcast a medianoche como contame tu problema que lo hablamos. Uh, es buena esa. Yo no pago de ideas de este stream, para mí me pagan muy poco para todo lo que es. Todas las ideas me pagan muy poca, por favor. Contame tu problema que lo hablamos. Me parece fascinante. Hablando de, hablar mucho de de Florico, hay un clip que fue espectacular que acá yo también te quise mandar a volar y Club Atlético Flor Regidor te dijo en un momento cómprate un mapa y ubícate. Uy, me lo acuerdo. ¿Te acuerdas de esa charla? Yo me acuerdo de todo. Yo me acuerdo de todo, todo, todo lo que pasó. Me acuerdo de todo. O sea, ahora por ahí me sorprende con algunos, pero si lo veo digo me acuerdo de ese momento y me acuerdo cómo me sentía en ese momento. Bueno, vos el viernes decías que te sorprende también verte, o sea, como que se veía todo. Bueno, ahora te voy a mostrar uno, un gran momento que es cuando muchos eran, bueno, ya está, decidite campeón. Que sí, que no, que dudo que sí, no te entiendo y cuando la señorita dijo me cansaste, yo no soy tu psicóloga porque te dijo yo no soy tu psicóloga. Me dijo eso y bueno, puede ser ahí en la casa. Una joyita, una joyita, una joyita y comprate un mapa y ubícate. Con el contenido que tienen las girls con eso. Pero es la vida misma porque uno se sentía como, ay, te comprendo y quizás algún varón quizás otra chica que estaba como en tu situación y como, bueno, yo no comprendo Nicolás, Nicolás no sabe qué hacer. Y desde el lado de él, las de Clos Tóntico Flor Regidor era como, no, bueno, pero que decida para ayer porque la ansiedad, amores, no se puede manejar. Mirá, este lo titularon No me rompas más las pelotas, así lo titularon en YouTube. No, ese video, lo odio, lo vi, lo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Qué sería entonces? O sea, estaremos haciendo cualquier cosa. O sea, eso de comprometerse o de estar juntos pasa para después estar de nuevo. Yo no sé, si yo eso no lo sé. Está enojada. Bueno, ese momento fue tenso. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Entendés lo que te digo? O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirte esto. Tengo que decirte que como yo no sé si quiero yo comprometerme porque justamente Si te gusto, ni lo pensas eso. Bueno, pero justamente no quiero este... Pausa, pausa. ¿Por qué vergüenza? no, porque... Y encima lo veíamos todos acá afuera. Porque ahora lo veo acá y me cago de risa, pero en ese momento era re... ¿Lo estabas sintiendo? Sí, yo no lo estaba en ese momento, ¿entendés? Porque ahora lo vemos con perfectidad y nos cagamos de risa. Pero en ese momento yo no acuerdo a Nico en ese momento lo que estaba sintiendo y era una banda, ¿entendés? Era re fuerte todo. Porque yo... Era todo... ¿Qué le pasaba a Nico? Hablemos de ese Nico. ¿Qué le estaba pasando a Nico? Y bueno, estaba... Una parte de mi cabeza estaba afuera, otra parte de mi cabeza estaba adentro. Entonces no estaba disfrutando, no estaba entregada, ¿entendés? Y no podía relajarme. Entonces hacía que... Me pasé en eso. Punto. O sea, era así de sencillo. Pero el tema es que ahí adentro de la casa le das vuelta mucho, yo por lo menos le di vuelta mucho y pasaba eso, ¿entendés? Punto. Bueno, vos hace un ratito me gusta que ponés punto. Es como si vos quisieras convencer a tu cabeza como punto, 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 punto. No vas a ir más allá de eso porque si no, te vas a la mierda. Esto es re terapia porque te estás poniendo vos un freno que claramente tu inconsciente, diríamos en terapia. Mi sesgo. Claro, tu sesgo. En realidad vos querés seguir hablando pero te estás autoconvenciando que querés frenar. Bueno, arre. Basta. Basta porque te comprendo. Pero hace un ratito hablabas esto de que quizás justo en esa etapa, hace un ratito cuando decías que estabas como pensando en muchos escenarios y esa a veces es la duda. Cuando tenés muchas posibilidades o no. Sí. Simplemente no. Claro. No, fue eso. Era eso. Era eso. Yo no quería lastimar, ¿entendés? Y yo como no... O sea, por ahí otra persona, ¿entendés? O en otro momento o simplemente lo hubiera tomado más a la ligera. Y hubiera disfrutado más en ese momento y no hubiera pensado tanto. Hubiera estado más entregado y después veía como así tendría que haber sido, ¿entendés? Que así fue, así lo terminó siendo. El tema es que lo dramatice mucho. ¿Viste? Ahí adentro. Dramaticé algo que no que no tendría que ser dramatizado. Era algo más sencillo, más natural. Pero bueno, me salió como me salió, ¿entendés? Claro, uno no puede... En ese momento. en los momentos siente como puede sentir. Claro. Y yo dije, bueno, era más sencillo, era todo... Bueno, relajate, disfrutá y después ves. Era así, ¿entendés? Y en ese momento era, no, pará, si no estoy 100% seguro, le doy igual. Nada. Eso pasaba por mi cabeza. Y después, con los días, nada, fue más tranquilo. Como que te liberaste. Sí, ¿te acordás en qué momento dijiste, bueno, ya está? Sí, ya el último mes con Flore ya era hermoso. Siempre fue hermoso, pero cuando ya se terminó eso ya dije, ya pude despegarme de eso, decir, le estoy dando mucha rosca a esto que es innecesario. Dije, bueno, ya está, me entrego de verdad a lo que estoy viviendo porque es algo único, ¿entendés? Estar ahí adentro es algo único. Y dije, bueno, tengo que disfrutarlo, de verdad. Me sirvió mucho charlas que tuve ahí con los chicos y demás. Y hasta que me pude entregar al 100% y lo pude soltar. Pero eso me pasó. Como un miedito. Claro, tenía miedo. Bueno, trajiste muchas veces en este estreno la palabra miedo, ¿verdad? Sí, sí, porque es importante. Es importante. Todos tenemos a veces miedo y por eso las frases son tan... Hay muchas frases cliché que tienen la palabra miedo. Mucho sentido, sí, obvio. ¿Viste? Porque es normal, es lo desconocido, el qué te van a decir, el animarte, el no saber si te va a ir bien en el camino, pero siempre va a estar el miedo y bueno, nada. Es como... A veces, no sé, pero hay chicos, nos metemos en una charla profunda de repente técnico. Pero eso puede ser miedo, puede ser incertidumbre. Claro, es que es así, es así. Es la incertidumbre, bueno, van de la mano, porque la incertidumbre es lo que no conocés y lo que no conocés es el miedo. Es lo de la zona confort, ¿viste? Salir de la zona confort para algo nuevo. Me gusta. ¿Sabes qué? Me gustaría preguntarle al chat, ya que siguen con los audios, porque... Basta Romina, me dicen a mí. ¿Qué? ¿Basta qué? ¿Qué dice ahora? ¿Qué pasa? Me lo está poniendo L Herrera778. Quiero preguntarle al chat que manden audios o escriban qué cosas hicieron con miedo y le salió bien. Claro. O qué se animaron a hacer que... que pensaban que no iban a ser capaces de hacerlo por miedo a que lo frenen. Y le salió bien. Ahí me dijeron, Nico, tenés que ser más conciso cuando hablás. Eso es algo que estuve mejorando estos días. Me di cuenta cuando salí de la casa que para decir algo explicaba mucho y no llegaba a nada. Y dije, eso me pasaba no sé por qué, porque quería explicar mucho en una respuesta sencilla. Y es algo que con los días, la semana pasada, el lunes, martes, el lunes, el juegue viernes con el paso de los streams y en la tele, lo fui como masticando más y dije, bueno, pará, no hace falda. Más al punto, ¿viste? Pero bueno, es mejora. A ver qué nos pasa. Algunos podemos sentirnos identificados, me incluyo, y otros no tanto. Hay gente que es mucho más concisa para responder, por ejemplo, ¿cómo te fue en tal lado? Y hay gente que responde bien, mal, corta, y hay otra gente que dice, bien porque vi a tal, me junté con tal, pasó esto en la tarde y encima en el medio me crucé y vi una flor pasar. Sí, tal cual. Y bueno, y bueno, no le vamos a gustar a todos igual. Obvio, obviamente cada uno tiene su personalidad y su forma de comunicar, pero también está... Se puede mejorar todo lo cualquiera. Exacto, obvio, obvio que vos podés mejorar todo. No vas a perder nunca tu esencia a la hora de ser vos, porque eso es imposible, porque vos sos vos como sos, pero podés mejorar las cosas que pueden hacer que, que sí se puedan mejorar, que puedas aprender y que puedas decir, bueno, en vez de explicar, a la gente le gusta escuchar algo sencillo. Eso puede ser, o sea, a veces uno le da mucha vuelta a la sonda, es muy sencillo. Pero otras veces, la vuelta también te da un poquito de tranquilidad. También, también, sí. Pero viste, uno escucha y dice, a ver, quiero saber esto. Y tiene paja escuchar mucho, decímelo, boludo, ¿entendés? Y solo que lo estoy... Omitir intro. Por eso, por eso, por eso. Claro, sí, omitímela intro, decímelo que te pregunté, boludo. Bueno, a veces uno está más, a veces, ¿quién fue el que ayer le dijo pillo de Puebla? Uno está más pillo, pero no sé quién fue, quién de todos dijo qué pillo está, qué pillo. Algunos le sale más rápido, de otros no. Igual, mirá, acá en el chat te van, ¿quién fue? Ah, Pablo Gerard, qué pillo, ¿eh? Mirá. Qué pillo, qué... Sí, le dijo. Sí. Ah, porque yo el surf hace, de un tiempo lo vimos con Teice. Y otro con. Y el otro con Telefe. Claro. Ganamos en Telefe. Amores, amores. Cuando fuimos en Telefe, siempre el canal de la familia. Y bueno, nada, entonces eso, ¿viste? Ser más conciso en ese punto, lo fui trabajando, lo estoy trabajando, lo estoy mejorando para poder comunicar más efectivamente. Tlin, 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 materia aprobada. Romy, en Twitter te etiquetaron en un clip, me dice Melanto, bueno, hoy nos vamos a meter a nuestro hashtag Insiders Telefe. Luherd dice, re podría hacerse streamer, decile Romy. Bueno, mirá Lucy, ya te leí. ¿Hacerse streamer? Sí. Los van a rajar, ¿por qué dicen todos Mau? Ah, son malos en el chat. Dicen que los están leyendo. Porque ponen Maurencia, un shippeo que no existe. Hay un shippeo, Y lo aclaró Flor, acá en Insiders, está muy bueno aclaro. Tipo, Maurencia. Córtenla con eso. Y bueno, pero siempre hay, siempre van a haber shippeos, está bueno divertirse y verdes y cartas de risa. Es divertido. Igual, el fin de semana, ¿salían a bailar ustedes también a la Breche? Porque vi que Bauti estuvo llano. Sí. Flor se sentía mal el sábado. Sí, Flor se sentía mal y yo fui a tomar algo. Bueno, mirá lo que me pasó. A ver, contanos. Yo pensaba que Cruz, que Cruz era un bar. En Palermo, para, hay dos, en Recoleta y en Palermo. Está al lado de la Breche, está cerca de la Breche. Está ahí, creo que es en Palermo. Palermo. Es que, pará, es el campo, el que queda en el campo de Polo. Contexto, para los que no vienen a Buenos Aires, queda en el medio de Palermo, en el campo de Polo. Es como todo un espacio muy grande, muy grande. Hay varios barcitos, entre ellos uno se llama Cruz a Polo. Y yo pensaba que era un bar, tipo, un bar de, porque yo nunca había ido, ¿viste? Y yo pensaba que era un bar, tipo, y que iban a estar ahí. Tranqui, tranqui. Claro, tranqui, estaban los chicos. Y lo dije, Flor encima, esto lo contaba, se quedaba de risa en Twitter y todo. Yo le decía, bueno, voy a tomar algún toque con chino, con licha. ¿Ah, estaban los bro? Claro, yo pensaba, bueno, sí, después nos juntamos todos en la Breach, pero ¿qué pasa? Yo cuando voy, yo me vestí así nomás, yo dije, bueno, voy a tomar algo acá. Estaba así, con la misma ropa que usaba en la casa, la remera esa, la camperita esa de bro. Bueno, pará, vos te dijeron, es un bar. Uno piensa, no siempre el bar tiene que ser tan cheto, ¿eh? Un bar, toda la vida, fue tomar una birrita con un poquito de mani. Bueno, claro. Y no mucho más. Y no me dijeron que, o sea, no es que no me dijeron, yo no sabía que era un boliche. Entonces yo me dije, bueno, voy a tomar algo, vengo y listo. Entonces cuando fui, me di cuenta, me acordé de que veo que cuando estoy entrando escucho de afuera pum, 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 y dije, no, dije, no, es un boliche. No, encima el lugar es como bastante canchero, tiene mucha buena, o sea, buena luz, música muy alta y están todos como tuneados para salir a bailar. Claro, claro, literal, es un boliche. Sí, es que primero es barcito para comer todo y después tipo una como que tum, se activan. Literal, agarra la sed peligrosa. Agarra ahí, después se van para otro lado, se quedan ahí. Cuando llego, llegan mis amigos y me dicen, mis amigos, y me dicen, boludo, venimos. ¿Tus amigos o los bros? Bueno, ven a Licha, sí, me refiero a ellos. Ay, lo quiero mucho. Ya se sabe eso a los chicos de la casa, es que a veces yo pensaba, bueno, tus amigos de toda la vida se quedan acá. Bueno, por eso, es que justamente no lo preparé como una salida, no es que dije, bueno, salgo. ¿A quién se juntaron? No, tipo una, tipo dos, no, dos y pico, no sé. para, 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 a mí me dicen a la una de la mañana ir a un bar. Es que yo estaba re perdido, ¿tampoco es el bar? Romy, escúchame. Tampoco es el maní con la birrita a la una de la mañana. Es que yo estaba, yo estaba con Flor en ese momento. Ahora, post Flor. Claro, porque yo estaba con Flor, estábamos, fue el día del TikTok. Fue el sábado. ¿No es que es? Lunes. Tampoco, tampoco sigo el día, si me lo meto en tu TikTok, Nico, los quiero un montón. No, no, obvio, obvio. Tampoco estoy tan de mente como las Florico. si los Florico lo veo, lo saben. Pero para cuando fue el sábado, ustedes, vosotros vosotros con Flor, el sábado a la tarde, ponele. Exacto. Porque se sentía mal. Exacto. Y se pasó la noche, cenar, me hicieron TikTok. Claro, me hicieron todo ese TikTok divertido. Exacto, hicimos el TikTok. El galo, pero na 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 na. Ese, ¿no? Sí, 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 ese, ese, sí. Bueno, muy bueno el TikTok. Y nada, y yo ahí cuando voy, nada. Pero a la una de la mañana, Nico. Sí, pero obviamente, yo estaba. Pero no es tomando el chocolate. Ya sé, pero por ahí pensé que era comer, tomar, pero había cenado con la Flor. Sí, pero es como que está todo desorganizado, yo no estoy cenando, no estoy, ¿entendés? O sea, no estoy, no es que me siento a comer y no como, ¿entendés? No tengo mucho hambre, no estoy entrenando tanto, o sea, no estoy entrenando directo. O sea, Bueno, primero tiene que ir a dormir. Ni siquiera, ¿entendés? O sea, estamos, por lo menos yo estoy todavía con todo, con todo, ¿viste? Y también es mucha, uno siempre trata de tomarlo con tranquilidad, pero sí es. No tiene nada vuelta a los horarios. Exacto, estamos de la casa también, ¿viste? Que tiene mucha adrenalina. Mucha adrenalina. Los horarios. Es como que no hay, no es que cena, tipo, sí, vamos, comemos algo, pero no olvides eso, de tipo, bueno, vamos a cenar, ¿entendés? Al menos que vaya a un lugar a comer, que todavía no fui, todavía no tuve ese tiempo, ese tiempo, estamos todavía como, con esto. Sí. Sí, y ahora cuando tenés algo de tiempo, te juntás por ahí con tus amigos, o con tu familia, y estás un rato, pero, hablás tanto, pensás que fueron siete meses, Robyn, y yo les cuento algo, pasan tres horas, cuatro, cinco, y me termino volviendo tarde, como muy así, ¿viste? Pero bueno, ya es normal, los chicos ya lo saben, siempre yo me apoyo mucho en ellos, y me dicen, tranqui, una primera semana, segunda semana, casi una tercera semana, va a estar más tranquilo. De a poco. Entonces, es de a poco. Acá en el chat, algunos se reían porque, ay, estaba perdido con los horarios, puede pasar. Sí, sí, también. Igual ahora yo me acomode más, porque cuando hablabas de ir al bar, dije, bueno, quizás fue ocho, nueve de la noche. Claro, ¿viste? Yo también pienso, te digo, el bar como. Claro, como ir a tomar algún bar, ocho, nueve, diez, once. Sí. Pero una, claro, era como vos, pero Flor se sentía mal. Claro, entonces, nada, entonces estábamos ahí y. ¿Pero Flor fue al bar? No, ¿ya está mejor? Está ahí, está bien. Quizás le cayó algo mal a Mariloche. Puede ser, hoy. O el frío, o no sé. Y puede ser, también mucho, ¿viste? Mucho movimiento, pero nada, ya vamos a ir con Flor a la Breche y vamos a cagarnos de risa. Pero, bueno, pero fuiste al bar y disfrutaste y tenés una anécdota de que flayaste, que en un bar tranquilo. Claro, que en un bar tranquilo y no, cuando llegué a los boliches y yo tenía la ropa, yo estaba todo así nomás, me puse la calparita esa, y dije, yo estaba de acá. Bueno, pero la cuestión era que me encontraste con los chicos llevarse a las caras un rato. Claro, exacto, tal cual. Eso era. Literal, tal cual. Literalmente. Era eso. ¿Y cómo la pasaste? Pero para, ¿podieron disfrutar? No, no sé qué tanto, o sea, sí disfrutar, pero me imagino que los reconocieron. Sí, sí, sí. ¿Y empiezan con fotos? ¿Fotos? ¿Fotos? Sí, sí, es lindo, que realmente que te reconozcan y todo. ¿Y cómo te llevas con eso? Tranqui, tranqui, es, está bueno, está bueno. Te divertís, la pasás bien, siempre que podés sacarte una foto o algo, obviamente siempre la mejor y, y bueno, nada, charlás, te cruzas a algún que otro conocido también, está bueno, te charlás un poquito, está divertido. Yo no era tanto de salir, no soy tanto de salir de fiesta, pero, pero ahora que, nada, estamos con los chicos, les pasamos bien, les divertimos, y cada tanto ahora por ahí podemos ir. Igual, de a poco, chill, acá en el chat no paran de escribirme que te muestre clips. Bueno, gente, sí, vamos con los clips. Nos vamos a meter a Twitter, yo acá me meto con mi compu, y me voy a meter a Twitter, para dar un poco a Twitter, pero, bueno, los que mandaron con el hashtag Insiders Telefe, manden eso, ahí, ahí manden. Sí, yo espero que no sea, los floricos están viendo, manden ese hashtag. Yo espero que no sea, que no me encuentre con cosas raras, chicos, porque, porque me, nos rajan, a Nico y a mí, nos rajan. Bueno, le voy a poner Insiders Telefe, ¿qué quieren que te muestre? A ver, ¿qué cosas raras? ¿Qué cosas raras? Ah, no, bueno, porque, igual en nuestra comunidad de Insiders, no pasa mucho, pero a veces, hay picarones en Twitch, en Twitch, mandan chistes, o palabras, o algunas cosas que, no, 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 a ver, vamos, con hashtag Insiders Telefe, se sumaron, paren, que puse los más recientes, pero me están saliendo los del chino, ¿por qué no? Ah, chicos, no me, no me, el amigo tengo, pero si están los floricos mirando, tienen que, los mismos los pueden colgar ahí. ¿por qué me decían, mirá, mirá, ah, ¿del de Nico? Bueno, entonces, pará, Nico, Gross, ahí está, tiene que parecer, estamos tarqueando un vivo, acá, ahí está, igual este ya lo vimos, este ya lo vimos, sí, el sueño de toda girl, bien, igual sí, la canción que componía se le dedica, ¿y esto? A ver, pará, siento tanta culpa que te dejé, siento tanta culpa que te dejé de soñar, ahí estábamos componiendo con Bauti una canción, y yo a Flor se la estaba cantando, pero, bueno, casamiento de mi primo, casamiento de mi primo, ahí no me acordé de la letra todavía, es re difícil ahí con la letra, ¿tú lo estás anotando? A ver, adelantá un poquito el clip, mirá, más al final, la digo bien, sí, no, no, por eso no hay nada, es cabeza y decirlo, ahí creo, ahí está mejor, pará, pará, yo la amo, ella solo es una chica como todas nosotras, haciendo la vida normal, mientras está con el chico que le gusta, Siento culpa ahora que te dejé de soñar, te caso miento, te vas a estar, te vas a estar, mirá Flor, yo lo dije, la banco mucho, está buena, ¿a quién se la dedicás? ¿a quién se la dedicó? Sí, a vos, ay, es buenísimo, es buenísimo, viendo el frío y el olvido, mil delirios que vuelvo a tener, saque en el auto, tu perfume que dejaste ayer, a veces pienso que pasaras y vuelvo a llamar, está linda la canción, sí, pará, fue una letra, está linda, ¿te la acordás? no, ya se te borró, no, no me acuerdo, no me acuerdo, la podemos anotar, mucha composición de Bauti, Bauti es un compositor excelente, es increíble, como en ese momento, queríamos decir algo, y él me la llevaba para un lugar, yo, por ejemplo, le decía, che, quiero decir esto, yo lo decía por ahí de esta forma, y Bauti me lo decía, mirá, podés decirlo de esta forma, ¿entendés? Ay, me gusta, y Bauti me decía, claro, uno cuando compone, es como un grifo, que arranca primero con agua sucia cayendo, ¿viste? Una canilla, una canilla la prendés, cae a primera agua sucia, y con el tiempo, empieza a salir cada vez más clara, más clara, más clara, más clara, sí, pero me encanta, entonces, es como un concepto que me dijo Bauti, que dije, uh, esto está res viola, está buenísimo, y en ese momento, compusimos eso, y después nos acabaron el piano, y no podemos cantarlo más. Bauti, para, yo creo que me pareció Bauti, al lado del cumplanero del día de la fecha, si se llega a asomar de nuevo por aquí, que pase nomás, que compongan, yo no. Y cantamos por esa canción, pasa que estaba con el piano en ese momento, a ver, y si tenemos el piano, después salía, salía más, pero bueno, en la próxima invitación a Nico, aparte de hacer charlas de la mente con Nico, con un piano. Dale. Con un piano. A ver cómo sigue. Y ahí quedó, tipo, el tema, y yo intenté como, hay que subirla. Era difícil. Hay que seguirla. Hay que seguirla. Sacándosela ayer con el cuso, y yo, cantándola una canción de atrás, y le estoy explicando encima lo que estoy haciendo. Se parece a cualquier pareja normal de novios igual, así que, nada más real que esto. Qué lindo ver esto así, te juro que es hermoso, es hermoso verlo de acá. Qué fantástico, qué fantástico. A ver por acá, por acá dicen, mi edit fab que les hice. A ver. ¿Qué fue lo que más te gustó Romy? Me acordé de una cosa. De Florico. Pasa que yo tuve muchas idas y venidas. Sí. Como que me encantaba, después me dudabas mucho. Sí. No te quería vos, Arre, pero no Nico, jugador, ni Nico, el hermano. Sí, Nico relación ahí. En Nico, en Nico varón. Sí, porque me veía como a mi Romy de 20. ¿Cómo tenés Romy? Yo tengo 29. Ok. Y por eso ya pasé por todas esas cosas. Entonces, Arre, Arre, ya pasé por todo ese quilombo. Pero, ¿qué pasó? Yo veía como, ay, te recomprendo que te gusta un chico o que vos estás recontra directa. Es como, mira, me gustás vos. Y que del otro lado era, a veces sí, igual, como igual de, ¿cómo se dice? Cuando le correspondés a alguien y después era como que, no sé si le correspondo o no le correspondo. Aparece una nueva persona que, como que no sé, además de sentir media rara. Sí, ok. Entonces era como que, verse, era como viajar en el, mi Romy viajaba en el tiempo y decía, te quiero salvar, Flor de ahí, te quiero salvar, yo te quiero salvar. Ok. Pero bueno, eso me pasaba. Arre. Y el chat está de testigo. Ya lo sé. Y después, pero, por ejemplo, el casamiento o esos edits. Ella tenía la novia fugitiva. O momentos juntos. Eso de los edits, una de las seguidoras, que a ver si voy a buscar el tweet, así les leo específicamente el que había tuiteado, porque estaba muy enojada, porque no había muchos edits Florico, sino que era más la historia Flor, Nico, y había ahí como muchos personajes, que si me meto, las Florico me van a, va a atar. Pero, entonces era como que lo daban, iban por otro lado, en las galas, para que voy a buscar. Sí. No, Nico, Flor, novela, Nico, hizo... Ah, tengo muchos clips. Muchos clips acá, pero encontré una seguidora que la había puesto en Twitter, se los voy a ponchar, así leo lo que había puesto. mirá. Bueno, yo pensé que era de una chica, me cansé de que era hermano, no me dio un tape Florico, así que lo hice yo. Ah, esa chica. posiurgía, posiurgía, no sé, te quiero mucho, pero ella, como que estaba cansada, hizo este. se lo merece que la mostremos acá. Sí. Ah, ya sé también por qué me enojé con vos, Nico. Voy recordando, me vas a acordar cuando peleo con mi novio. Me acordé, ¿sabes cuándo me enojé también? Que dije, no, ¿por qué no defiende a la novia? Ok, en el complot. En el complot, sí. Igual, todo en chiste, chicos, igual en chiste, por favor, no me enojo de verdad. Pero a mí me acuerdo que era, ¿qué? Deja que la voten. Ok. Ok, analiza, igual no lo tomes tan en serio que es un juego. No, ya lo sé, ya lo sé. Por eso sabemos que todo lo que pasó ahí fue en ese momento y son las emociones que sentíamos en ese momento. Y después Flor, lo que más me gustó después de eso fue que te supo encarar y que te decía, Nico, ¿vos qué querés? Sí. Y esa charla de Flor hacia vos era re contra real. Sí. Sí, yo sé. ¿Viste? Y no sé si esa charla vos te generó algo. Bueno, ¿viste? Y cuando ella me dice, yo en un momento la agarro, la miro, ¿viste? Y le digo, Flor, parece que me conocías hace 20 años, le digo. Y yo no sabía que había visto todo. Pero igual, igual, le, me hizo bien esa charla con ella, dentro de la casa. ¿Entendés? Me hizo bien. Es como un cachetazo de realidad. Sí, me hizo muy bien. Nico, como que ella te veía más allá de, de estar adentro de la casa, como que, siento que se gustan un montón. Sí. Como que de verdad hubo una conexión ahí. Pero que adentro de la casa, Flor estaba mucho más segura y con los pies sobre la tierra sobre eso. Sí. Bueno, vos nos acabas de contar que hubo un momento donde tenías más dudas, pero no por ella, sino que tu cabeza te quería dudar. Exacto, exacto. Obvio que sí, claro. Hubo una época. Sí. Y ahí ella, que aún así estaba muy segura, era como, bueno, Nico, mirá, yo sí tengo las cosas claras. Sí. Vos no, besos, yo las tengo claras. Claro. Hacer lo que vos quieras, como que te quería, el quererte es también decir, elegir por vos. Exacto. Lo vimos todos acá eso. Sí, exacto. Bueno, fue una de las cosas que siempre le remarqué a ella en ese momento y fueron de las que más me gustaron, de cómo es ella. Sí. Muy para adelante, con las cosas claras. O al menos si estás segura con algo, que está re bueno encima, como si vos sabés algo, que sí o que no. Exacto. Ya lo sabés. Ay, no hay nada más placentero que estar seguro de algo igual. Bueno, exacto, ¿entendés? Cuando vos estás seguro de algo, es lo más lindo que te puede pasar. Mal. Es lo más lindo, posta. Porque tomás todas las decisiones con respecto a eso y sabés que estás tranquilo con vos en el fondo. Total. Es, es, es hermoso, es hermoso, de verdad. Y nada, hay un montón de clips, creo, por ahí. Ah, creo que lo dejé como medio carburando. Perdón, Nico. No, no, no. Vamos a seguir viendo. Basta, Romina, basta. ¿Pero qué pasa? H Herrera me sigue diciendo basta. ¿De qué basta? ¿Qué dicen por acá? Igual no sé por qué dicen mucho Denise. Si Denise no está acá, o está en el chat, me vuelvo acá. Mostrá los videos. Ah, es una Denise que está, ay, no se peleen, no se peleen entre ustedes en el chat, no se peleen, no se peleen. Antes que seguir viendo, para, antes de seguir viendo videos, ya que somos bicampeones una vez más, tengo un regalo, tengo regalos para, ¿se lo puedo regalar a Nico también? Al menos que. Me encantaría. Ok, le podemos regalar uno a Nico, y algunos niños de la comunidad de Insiders, ahí papá, presentes, pueden sumarse a esto, porque nuestros amigos de Costanzo, sacaron una edición de libros, que se llama Campeones para armar, que básicamente vos, tenés que ser creativo, no tan creativo, cada página tiene un jugador de la selección, y lo recortás, y lo empezás a armar, y tenés una tarde de entretenimiento con los campeones del mundo, la edición se llama Campeones para armar por Costanzo, y nos, es de Planeta Junior, nos mandaron varios para regalar a los peques de la, de la comunidad, yo no considero que vos seas un peque, pero te regalo uno, si querés, si querés, es para armar, ¿puedes armarlo con Flor? Vamos a armarlo con Flor esto. ¿Puedes armarlo? Es una linda actividad de pareja, exactamente, y para los que quieran, algún niño de la comunidad, o hijo de alguien de la comunidad, que quiera uno de estos, ¿cómo tiene que hacer? Para mí se tiene que sumar, con un audio, diciendo, ¿con un audio? Sí. Con un audio, perdón, que mandé un audio. Ah, foto de, no, se los cambio, foto del festejo de ayer. Dale, dale. Foto del festejo de ayer, con el hashtag, Insiders Telefe, y la foto más divertida, se va a llevar, uno de estos campeones para armar de la mano de Costanzo, de Planeta Junior, que me parece un planazo. Manden sus fotos, porque esto está buenísimo. Sí, es re dulce, yo tengo una en casa, este, armé a Messi, obviamente, sale armé a Messi, está la copa, está Di María, está Dibu, hay mucho para armar, es una hermosa actividad, y súper creativa. Este, y después se lo quieren buscar igual en las librerías, lo pueden encontrar como, arroba, planeta, joven, ar, y en TikTok, como, planeta de libros, ar, también. Campeones para armar de Costanzo. Gracias. Para descomprimir, pasa que hoy es todo fútbol, todo fútbol. ¿Cómo, cómo? Para descomprimir, bueno, acordate que Colombia, los colombianos son buenos. Sí, cabeceando. Cabeceando, cinco goles, así que para descomprimir. Cinco goles de cabeza. Cinco goles. Campeones, papá, dicen por acá, ¿viste el partido, Nico? ¿Te preguntan? Sí, lo vi el partido ayer, vinieron mis amigos a mi casa, por primera vez, pudimos juntarnos y charlar, mis amigos de toda la vida. ¿Tus amigos de Ramos? Mis amigos de Ramos, los que estaban en las galas, Fran, Mate y Santi. Miraron a mi casa ellos y charlamos un poco de todo, cómo fue, vimos el partido, comimos algo, fue un momento lindo de descomprensión de todo y de relajar. Igual con el, como se atrasó el partido, pudieron charlar más. también se atrasó. Se atrasó una banda, una hora y media. Una hora y media, es que los disturbios, después dicen que argentinos somos re kilommeros. ¿Viste que se quisieron meter varios kilommeros por los frutos? Sí, vi algo, no lo vi mucho, porque estábamos hablando mucho. No me sorprende. En ese momento, pero sí que solamente sabía que se estaba atrasando el partido. Y bueno, vi tendencias en Twitter y todo, chistes de todo. Una barbaridad de tiempo. Sí, un montón, un montón. Era las nueve y terminó arrancando 22 y 22, para ser exacta, arrancó. 22 y 22. Sí. Como cuando te hice un deseo con la hora, viste, que son 11 y 11. 22 y 22 arrancó el partido y también el gol fue al 1-12. 1-12. O sea, ¿cómo sería? Fue una prórroga el gol igual. O sea, no me acuerdo, pero sé que era 1-12. Joaquito, ¿me das una manito? Produ, ¿me das una manita? Ah, ok, está. Bueno, no importa. Me lo chequean después chat por ahí, pero creo que cuando fue el gol decía 1-12, claro, porque fue 120 minutos en total. Ah, el 1-12. Ah, y yo con las matemáticas soy terrible. ¿Sabes qué? Me parece que el 112 fue el gol de, bueno, no está bueno recordarlo en este momento. El de, ¡qué olí! ¡Compañero! Vení, boludo. Ah, está bien, lo dije bien. Vení, vení. Entre, entre. 112, no, 1,12. Ah, perdón, chicos, no, soy malarda con el tema de los horarios, pero pensé que había un 2 también. Estábamos viendo Bauti el clip de, de, bueno, pedimos, pedimos por Bauti y entró Bauti. Estábamos viendo el clip de nosotros componiendo la canción en la casa. Sí. Y, y cómo se la estaba cantando a Flor yo. Para, si querés vos Nico y ni temas para acá, un poco. No, dejámelo, dejámelo cerca que los estoy extrañando. Ustedes juntos. Ya han sido muchos meses. Ahora, los quiero mucho. Eso, un poquito, eso, para el plano, para que vos Bauti te veas. Esto, ahí está. Espectacular. Y pueden, eso. Excelente. Y nada, estábamos acá, estábamos viendo ese clip y estaba, sabía cómo Flor te estaba maquillando y yo le cantaba la canción, la que compusimos en el piano. ¿Y qué te decía? No, Flor me miraba, se cae de risa. Y yo le decía, mira, te gusta, esto es para vos. Y yo estaba cantando la canción. Nos contó tu forma de pensar, va, cómo es para componer. Y dio el ejemplo de abrir la canilla y que a veces sale el agua medio sucia, hasta que después se aclara. Dije que era el ejemplo que me diste vos. Es un ejemplo que yo saqué de, ¿de quién te ha hecho? Dale Sheeran, creo. Que dice que se va a hacer música como un grifo viejo, porque vos lo abrís y al principio no está bueno, es todo como agua sucia. Y de repente, mientras vos le vas dando, empieza a salir como más clara. Y bueno, hay mucho de práctica, hay mucho de práctica. ¿Qué hacen? Siento que estoy recolado igual. Como que pasé por ahí y me dijeron, che, Auti, no querés entrar al canal. No sé, me agarraron en el pasillo y yo, bueno, obvio que entro. En realidad voy a estar, bueno, eso, aprovecho. Voy a estar ahora en Te Pido Mildis, en el programa, bueno, que está Sabri. Está Sabri, está Lolo Poggio, está Juan Otero, Solu y Nico Peralta. Claro. Digo, Sabri, porque justo hoy estaba hablando con alguien de ella, le digo, ¿por qué no me invita Sabri a su coso? Y me dicen, ¿querés ir hoy? Y le digo, bueno, listo. Ya está, acá en la vuelta. ¿Y mañana dónde? Y yo mañana voy a estar en Insider. Acá, conmigo. Con vos. No, es que tengo un pedo en la cabeza, amigo. O sea, sí, ¿dónde estás? Para arrancar el otro. Está buenísimo acá. No, para ahí estamos nosotras. Bueno, al final no era Insider. Al final no era Insider, era un coso con chicas. Sí, sí, estoy, estoy, son muchas. Ahí está, ahora sí. Insider. Ahora estás a ser Insider. Saben que estamos con, de que salimos de la casa son muchas cosas las que tenemos la vuelta y te perdés. Entonces, estamos en un plan más, por lo menos yo de, bueno, voy surfeando la ola. No sé a dónde, pero vamos, ¿viste? A donde te llueve. Sí, por lo menos estas primeras semanas. Después te hará todo más normal, creo. Hablábamos eso. Tranqui. De la tranquilidad de estas semanas y estar relajados, porque estuvimos mucho tiempo, ¿viste? Y no queremos tampoco abombarnos. No sé si te está pasando, boludo, de que querés hacer. Sí, lo que más me dan ganas es agradecer todo el tiempo a la gente, que es algo que no te da basto, porque no podés responder todo, pero bueno, por lo menos lo podés decir en un stream. Por lo menos. Pero sí, no, yo qué sé, con calma, o sea. ¿Te hubo al final del fin de dijiste que iba a ser, el viernes a la noche dijo que iba a ser algo tranqui? El viernes fue tranqui. ¿Te vi en la fiesta? No, el viernes fue tranqui. El sábado, sí, fue medio en la nuca, pero. ¿Medio? Pero fue, nada, fue laburo también, porque yo fui a cantar a la Brech, no fui solo, claro. Ahí vamos, a los prohibidos. Fui, fui a laburar. Nada, estaba bueno, necesitaba un momento así de descontractura. ¿Y cómo la pasaste? ¿Qué onda? Bárbaro, nos quedamos risas, fuimos con los chicos, Nico, estaba Licha, Chino, estaba Furia también, Ema, Denu, Luchi, Córdoba, no me quiero olvidar de ninguno, pero estaban todos los chicos ahí, la pasamos bárbaro, nos subimos todos al escenario, cantamos unos temas. Sí, así es. Yo lo que le decía recién a Romy, que yo pensaba que íbamos a ir a Cruza, y yo no sabía que íbamos a ir a Brech, todo boludo. Fue un escándalo. Cuando caímos, estábamos todos, porque fue un montón. Nos contó que él pensaba que era un bar tranquilo, y no tenía nada de tranquilo. Igual es tranquilo, uno es como quiere, pero contó que no estaba con la ropa, su preocupación fue la ropa, claro, de Chupín Blanco. No, de Chupín Blanco ya está. No vuelve más el Chupín Blanco. También vimos el inicio del Chupín Blanco, el estilo de la ropa, todas las cosas que cambiaron de mí adentro de la casa. Un montón de cosas. Quizás fuiste un poco influenciado por los chicos. Es que me gustaba el outfit que tenían, y nos cambiamos la ropa, ¿viste? Entonces siempre decíamos, bueno... Lo usaba la ropa. Hubo un tiempo que a Audi le usaba mucho la ropa. Claro. Con el chino cambiamos mucho. Le mandó la ropa a Audi, pero lo usábamos. porque yo tenía ese estilo. Entonces yo usaba mucho la ropa al chino, yo al chino lo terminé dando mi campera de jean con la que entré, él a mí me dio su pantalón con el que entró. Entonces, el estilo de... ¿Alguien usó el Chupín Blanco? Chupín Blanco, no. Sí, 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 lo usó el chino una vez. Ah. Lo usó el chino, lo usó Licha también. Sí, lo usaron los pies. Ah, bueno, chicos, el Chupín Blanco entonces estuvo... Sí, sí, lo usaron. Lo usó el chino, lo usó Licha, pero cuando lo usaron lo tenían explotado. Lo tenían las gambas ahí, tipo, todo apretado. Y nada, siempre mis amigos, mi hermana me decían, boludo, vestite oversized, vestite over, over, over. Yo nunca... Lo que no me gustaba. No le daba bola. Y adentro de la casa teníamos la oportunidad y ahí cambió. Bueno. Vas a seguir probando estilos, quizás. Quizás. O tenés más chances. ¿Qué van a hacer esta noche? Precisamente a las 10 y media de la noche. Más les vale que no me digan que van a otro lado porque yo los saco de este stream. Esta noche a las 10 y media. Están al tanto de lo que pasa en Telefe porque no hay más gran hermano, pero la pantalla de Telefe arranca. Vamos a ver ese programa. Sí, 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 obvio que sí. Y vamos a disfrutar de un reality de afuera y no el calvario. Chicos, claro, les llegó la hora a ustedes de estar cómodos en el sillón, comiendo algo rico. Qué lindo. Y viendo a 25 personas en una isla desierta en Colombia porque arranca Survivor con Nacho como host oficial en el stream. Qué bueno. De hecho, es el... Qué lindo será comentar eso de dibujarte de risa viéndolo de estar buenísimo. Esta noche el stream se prende a las 22, el programa arranca a 22.30, pero a las 22 arranca Twitch con Nachito Castañales que va a ser el host oficial de Survivor, Expedición Robinson y estoy entusiasmada. Ustedes se han otorido de gran hermano, pero ¿estarían dispuestos a estar en una isla desierta frente a todo? ¿A qué? No sé, nada, desafíos mentales, físicos, sin nada. Y es terrible, es terrible. ¿Estarían dispuestos? Pensá que ya hubiera estado en gran hermano fue un montón y siempre nos preguntaron, viste la autoridad con Bauti, che, entrarían de vuelta y nosotros dijimos, bueno, quizás, quizás en algún momento. Ahora, ahora estamos... Sí, no, no. Igual me parece increíble, yo creo que si a tanto a mí o a Nico nos preguntabas por ahí, te hacen esta oferta en, no sé, el año, antes de que nos digan que quedamos para gran hermano, por ahí, agarrás viaje. Tal cual. Tal cual. Pero es... Ah, hoy hay un super lunes, igual estamos medio tapando un poco, no se escucha, pero hoy arranca, bueno, 21.45, escape perfecto con la China Anza e Iván de Pineda, más luego arranca Survivor. Mirá vos, quiero ir ahí. ¿A escape perfecto? Sí, sí, tienen que ir a escape perfecto también. Bueno, el stream que vamos a llevar. Vas a sorprenderte con esta mega producción increíble en el paraíso. Ellos desafían todos los límites. Preparate porque nunca viste nada. No, acá yo no sé si estoy para ir a Colombia. O sea, estoy para ir a relajarme, no sé si estoy para ir a hacer todos los desafíos que hicieron los muchachos. Qué locura. Son 25 participantes. Amigos, ya están las cuentas oficiales, ¿eh? Arroba Survivor Telefe para que vayan conociendo a los participantes que esta noche vamos a comenzar a ver y quizás tomar partida. ¿Hay argentinos y hay también otras nacionalidades? Tengo entendido que sí, que no es todo, 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 todo argentino, como siempre. Ellos son los encargados, algunos de los productores que están detrás del proyecto de Survivor, Expedición Robinson. Y lo que me copa es que, bueno, Nacho Castañones va a estar como host oficial y el stream no para, el stream no para porque nosotros acá en Twitch muchas horas prendidos viéndolos a ustedes y ahora que no tenemos más casita, se siente un vacío, como... Sí, nosotros también. Qué onda. Claro, y sí, nosotros también lo sentimos, obvio. Sí, nosotros lo imaginamos. Igual ahora ustedes ya están en la vida real de nuevo. Claro, porque al no ver programas ya haber terminado todo, es, bueno, la vida. Igual de a poco. De a poco, sí, sí. De a poquito. Para que preguntan cuándo vamos a tener un stream con los tres bro. Bueno, falta el chino acá. Tenemos que hacer un chigossip y con los bro. Ahí, ahí el chino. Sí, uno con Gicha también. Los cuatro, los cinco. Los cuatro, los cinco, todo, todo. Me encanta. Tenemos para hacer mucho más programas. Hay un montón de cosas que le ponés a... Bueno, gente, siendo las cuatro menos diez, este programa va a arrancar en un ratito. Te pido, Mildis, va a estar Bauti invitado. No sé si alguien más. Estoy invitado en Te pido, Mildis, así que quédense ahí si tienen ganas y si no, sean felices. Me encanta. Gracias, Nico, por haber venido a Insiders. Como conductor invitado hablamos un montón. Sí, hablamos más todos. Para mí se tiene que venir la columna hablando de la mente con Nico. Me gustaría, estaría muy bueno y hay un montón de conceptos interesantes y graciosos que podemos conectar con la vida y cosas que nos pasan. Mañana, yo mañana te cuento, Bauti, porque mañana venís vos a Insiders a las 2 de la tarde. Es verdad, es verdad. Mañana sos el conductor invitado. Oh, un honor. Bueno, acá estaré. Acá estará. Bauti a las 2 de la tarde. Gente bonita del chat, gracias por estar bancándonos, por haberse sumado a Insiders, esta comunidad fanática de Telefe y Telefe Noticias. Gracias, Coca, en la producción y especialmente, feliz cumpleaños al productor de este programa, Joaquín Vergés. Gracias por hacer que todo sea posible y muy divertido. Felices 33 en un día donde somos también bicampeones una vez más. Gracias, gente bonita. Mi nombre es Romy Stone por si no me conocen y nos vemos mañana a las 2 de la tarde y recuerden que viene Bauti como conductor invitado. Adiós. Gracias, Nico. A vos, Romy. Gracias a todos. Un besito a todos.